si lo cambia ahora mismo hoy pintamos en directo papi vale perfecto vamonos vamonos calentando motores vamonos calentando motores con el autotune metairos vamos a meter aquí esto estamos preparando los toros más reciente, más reciente estamos en directo gente soy streamer soy streamer gente meteros en directo estamos en sweep up métete en sweep up sweep up bro todo bien dale 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 don dale pa que se mueva la yale estamos todos los chavales malos de los nervios durmiendo en portales dale don dale estamos todos los chavales durmiendo en todos los portales tú bien que lo sabes que dice mi gente que dice mi gente que dice mi gente oh shit don't you come on that oliva that you bought it call it low shit oh shit those toasters saludo desde puerta blanca hermano vamos a comer como los abuelos preparando la cosa vamos a comer lo que pasa mi gente que dices que dices guapo oh my god agüita fresquita buena para la base estamos fuerte que pasa mi gente bienvenidos al nuevo stream aquí de repente con la gota de sudor en mi frente que sentimental me pongo cuando pienso en ti que dice mi people me como un yao yao me como un yao yao buenas tardes buenas noches como que buenas tardes hermanos paquillo el tornillo paquillo el tornillo paquillo el tornillo autotunes back bro yo te amaba en mi corazón tengo que comerme tu toblero te llevé a marinador pero el fin de no había sol quiero que me lleves al plaza mayor bebiendo tequila y jagermaster por la mañana mi cabeza es un desastre vivo en tensión vivo en tensión como don ramón busco una razón pa que me sacas de este mundo de cartón yo 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 que comen en pueblo paleta la 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 por favor chilla con el autotúnel fuera puerta del paradiso me encontré a mi pariente adentro diga a todos mis colegas me cago en todos mis muertos yo no vuelvo a salir al centro soy de la fuente del teatino Tommy Picasso hermano rey de los filtros liándolo en cualquier parte que dice hermano yeah oh shit bro que bonita clase me ha vuelto el autotune gracias a mi hermano Azzan bebiendo Dr. Peeper estamos bebiendo Dr. Peeper estamos como peeperambiendo flipper hiper ni que tú seas chiquelite vámonos de aquí vámonos de aquí yo te vi hablando por Twitter te vi hablando por el Twitter tú no tienes cojones de atacar a la mafia hermano tú no tienes cojones de atacar a la mafia hace mucho calor cariño te noto el Asia te tiro a la cama corriendo como los cuendos me hablas voy andando por el centro me recoges un Nissan Dacia yo voy putísimo y los dioses han llegado al coliseo aunque tenemos el flow y un frostro feo tengo más pelo que Roberto dueña a estas alturas sos como la seña a esa nadie se la enseña o anillo cocunero a la zara y nunca la preña gracias por el prime de los tres meses maimenece y Dios me mece y cuantos vencen muchas gracias rengel catorce hermano te dedico este flow bacano como los haitianos más mafia que las que andan por mar me meto en el server de quien yo simplemente tengo un server mental que no me deja avanzar gracias jose 972 te dedico el flow a un macabrón ahí estaba ciego y sin el ron bebiendo esa ginebra flow de bambam el productor de los remes tenemos que hacer una nerdeada para que pueda ya a ver mano claro bro literal es que yo quiero el filtro de guanillo en twitch hermano si se puede hacer algo bro hablamos tío gracias hermano yani96 y perez369 gracias por el prime valiente jueves que me habéis dado de verdad os quedamos con locura hermano tomy picasso bro si podemos hablar para lo del filtro de guanillo en twitch bro por mi abuela que dame una portereta mental y eso ya es lo que yo necesito vaya noticia papi no podemos nerdearlo soy lo guapo de verdad me he puesto hoy el ventilador hermano porque he tenido una calor que no vea hermano espérate mira lo que tengo aquí preparado espérate vamos a una cocina oh que va son papi otra vez que se me escapa el charizar llega esta mierda singular es calamardo cuando entra para el bar y bebe ese brugal para olvidar siempre bobes poca compatricio es el picoro llegando a los juicios desde el inicio de la ciudad vaya la mejor puta serie que te puede hacer trapa y me sale las aletas del moflete esta mierda bien completa chiquetete namos como mentalmente se etiquete man soy yo la máscara de jim carrey y kiko mata moro en el plato de sálvame ¿Quién te gusta más, Kiko o Koto? ¿Quién de los dos está más loco? ¿Quién de los matamoros es mejor? ¿Quién es plata y quién oro? No soy yo Los matamoros son el flow, cabrón El tentáculo va pa' tu corazón Oh, my fucking maga Me ha dado Kiko de bajona Esa pastilla que el alma cartona Yo llegando rápido a tu zona Voy drogado y todo me parece croma Me parece verde, me parece mentira Y mi nariz cruzando cocaína Y un poco de esa plastilina Díselo Pamplina La vida se te pira y todo se olvida Oh, y se te olvida Oh, y se te olvida Qué guapo todo este filtro, eh Oh, y se te olvida ¿Qué dice mi gente? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis, compadre? Green School, bro Más singer, eh Mandanga del Quintero, hermano ¿Qué dice mi gente? Mis gentes guapas La máscara, bro No vea Jim Carrey, eh, tío De loquísimos Vin Jim Carrey, bro Hola, mi arma Oh, Juan Cochinchilla Gracias por los dos meses, hermano Qué calentura mantener ahora mismo Agüita, hermano Estoy viviendo agüita, bro No te confundas Carlitos F96 Oh, oh Vente pa' alora Que te invito a un helado de avellana Desde la mañana Esta base me hace flotar Oh Esta base me hace flotar Oh Un rey misterio te mete una pata Voy al welling y me voy a la sureña Y tu corazón que solo, solo se enseña Cuando estoy delante pa' tu fuego ya no hay leña Dime esas cositas cuando me llamaron Breya Aunque soy el Breyheart Estamos andando como Aqualan Con el agua por la espalda Muchos hablarán del clan Pero este alacrán viene de la selva Y las vecinas de la ventana me observan Viva el Gezira Ando por la pira como ese druida Como Panoramis con Asterix y Obelix Estamos en tu Fanny, Fanny Con los Panen y me dicen Chelly Como el gato Feli Ese infaliz Guay, desde Fuenji a mí me quieren Pues yo te quiero más a ti Soy el mal a ti Yo te pinto con matriz Se partió, estuve justo ahí Que yo, que pasa gente con el Dembo Vamos, ¿qué vas a hacer, hermano? ¿Qué vas a hacer, hermano? Madre mía, papá ¿Te viste, miente? Estoy calentando aquí haciendo el mongolo Hoy vamos a dibujar, hermano Hoy vamos a dibujar Hoy vamos a dibujar Una cachisma al tren del hype Todo el mundo El tren del hype Hay bondado yo Gracias por los tres meses Tú a luz con Guterlumano Con Titaluxo, Superglue El corazón se te pegó Conseguí los iconos Los emoticonos a mi iconos Yo te mando, bro De vacaciones por Grecia Pienso muchas cosas Pero solo por inercia Estamos como los sonidos de ambulancia Tú estás bastante seria Párate ya en esta estancia Me gusta el ron También el cervezón barato A la playa a las 10 de la mañana Con la vida como un gato Flow España Y también Dani Poveroso Con la flow de un oso Que a veces mataco Yo soy la mezcla de marido Echambao con macaco Rapeo de cualquier forma Y atrapos trato Yo, yo, yo Yo, yo, yo No te veo bien, my bro Llevo gapas de sol Porque soy Bad Bunny De la palma o de la corta Tengo cosas que decirte Cómo portas ¿Te acuerdas Porta en 2002? ¿Quién soporta esta presión? Tengo casi el recarrón Como si fuera ese bucarrón Como si fuera Gastón En la bella y la bestia Te mando tonocia Con esta mierda perfecta Aquí en recta Como reptán Mi hija de cinco años Flipando con tu free Pero qué maravilla, hermano Gracias Tengo la morsa de pingo En los emoticos No es pa' que te lo pases bien El trend del hype No es ni un tren Cuánta, cuánta gente hay aquí Pero usted que no sale a la calle O qué hermano Yo te amo a ti más Yo te amo a ti más No soy un puto Soy un perro como Pluto Yo rapeaba ya en el instituto Vamos al bruto Que me pongo bruto Es como un campero Del tamaño de la Plaza de toro de España Y a Málaga la malagueta Y cuando el cristal se te empaña Tengo otros como una araña Me entrañas Tus besos son un poco de caramelo No me calma el culo Que lo tengo lleno de pelo Viva el palo hermano Como Basti Tengo los pies grandes Como es Kim Me llaman Krati Y dije que es por sí Y por si acaso ya nos vemos Hay días que son de estreno FMS te atino Y el DJ es el esceno 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 Hermano voy por la calle Viéndome mea con la parienta Bro Te lo está pasando un grande No mi niño No ver plaza mayor Es que la del plaza mayor Siempre la pongo hermano Un día tenemos que Un día tenemos que escribir La Un día tenemos que escribir La canción Entera Tus besos me hacen flotar Quiero un chuguar mandelra Eres más grande mamá La instrumental suena a la feria de Alora El autotune suena como un coche por detrás Ahora todos quieren verme navegar Ahora todos quieren verme navegar No hay para hacer amor pero si es media Dame tu besito Na 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 Estoy amalito La 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 En la baby noventa y uno derretido Benzema no ha ganado este partido Eres mi amor Eres mi amor Dale duro mi niña Vamos pa' la feria Pa' la feria que nos vamos Tengo la cabeza como un culo de gramos Pero las cosas que sueltas como más bacano Quiero que tus besos sean tan de verano Yo 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 Viva Málaga hermano Yo que guapo con tanta gente aquí hermano Esta es que es sin autotune aquí Puede ser sin autotune Oh shit bro Oh 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 No lo hace eh Oh shit Ma Ey Ghost town Oh Like a rocker road Oh Yo yo Voy andando sin saber mi rumbo Debajo a esto vuelo que eso Yo Que pasa mi gente Oh Oh Tengo las orejas de tumbo Me como un jumbo De Burger King Le veo el fin El fin de este mundo Del fin a turiano Entrando en lo más profundo Los días de verano Charlando con vagabundo Salto del vagón A Barcelona Caminando El mundo es esto Broma aparte cuando estoy cantando Me puse un par de profesor Me siento malumbrando Mientras hablo algo Y piso blando No estoy comando El mundo es mi abuela bailando Un poco de perdiales Tengo a los chavales de rave Enifando Estoy en casa Estoy streameando Me siento Ibai falso Ibai de acertado Y a mi lado Todo descalzo Rapeo y meto el ciclo 21 Golpeo con un flow feo Y noqueo sin solfeo Y te aseguro Que guay hermanito Que lo flipes conmigo Para eso te repito Que el mundo es tu ombligo Abriro Joy Gracias por el prime A estas alturas Soy como el freestyle Me dicen loco loco Tú estás loco Adrián Y por el chat Me dicen Ibai Comirán Yo soy Iván de Comirán Oh my God Yo rapeo y sin parar What the fuck? ¿Qué pasó mi gente? ¿Cómo está? La gente está de rabe y no se puede Para ¿Qué dice mi gente guapísima? G2, mansión G2 Hoy venimos a dibujar, hermano Saludo a Arcanio, bro Saludo a Arcanio, hermanito Oh, shit Oh, estás más bueno que la chufi del Eroski Estás más bueno que un campero para salir al Tivoli Estoy de rabe con la cara del que va a partir Estoy viendo grafitis camino a parir Oh, oh, oh Gracias por el prime Veo Wolf 92 Oh, oh, oh Oh, oh, oh Gracias por el prime Veo Wolf 92 Guay, que flaky Vaya el hombre guapo Prime es gratis Guay, que flaky Está fuerte, está fuerte el paqui Los mosqueperro entrando a tu local Estamos a punto de ascender a una liga nacional Nadie nos quiere ir a comparar Pero somos el turrón Suchar Ay, Dios mío Pero que me ha regalado una suscripción de nivel 1 Por favor, a la comunidad de Spock Esponja A Merruisto Gracias, hermanito Te como la parte más izquierda de tu pico Mufaka Nada que hacer Os amo con locura Miguel de 89 Somos los reales Como Taika Waititi Gracias, guaky flaky Se dora y mosta trippy Se dora y mosta trippy Se dora y mosta trippy Right on the mosquito Cuando tú te pones Yo me quito Amé Ruiz Am Ruiz Gracias Te amo con todo mi corazón, hermano Los audios de Florentino Se han escuchado tantos latinos Estoy malo de la mente, primo Llegame al parque de los Sino Aunque tú no tienes nada que hacer Queda conmigo, ya no puedo aguantar Tengo cara de laure potigo No hay testigos que puedan declarar Hago los string en falsete Tienes la cabeza como un paquete de tornete Yo estoy tan rayado que las veces te compromete Me llaman Manuel Montado en este corbete mental Sepra Soy amador de la que se avecina Una sartén de papa también de sardina Y ahora subo arriba y vengo a domencio con la rima Viendo a juras y par Legendario cruel Gracias por el prime No me acuerdo, Don Macriu Eso era o right, que el right En 2004 te di a los conciertos con mi gente Y era como beberse un chupito de detergente Siempre está presente como el Randalú Como el Randalú Gracias, legendario, hermano Don Macriu El grupo que inició a tantos raperos en Andalucía y en España Me cago en mis muertos bailando verdiales Me cago en Tommy Raza, compadre Ay Insultando en Andalucía y volumen 30 Queremos 70 volumen más, hermano Gracias No, en serio Y yo, Don Macriu, hermano No me jodas, bro No me jodas, bro Don Macriu, bro Yo Don Macriu lo he visto en 2004 En la trinchera Cuando era la vivero Cuando era la vivero, hermano Estaba yo en la trinchera Y vi a Don Macriu en directo Y dije, pero estos locos ¿Quiénes son, hermano? ¿Quién cojones son estos putos locos? Que rapeaba a uno Y se quedaba al otro modo estatua Uno se quedaba estatua Y empezaba al otro su cacho Y se movía Y se quedaban todas estatua Hermano Y en la puta vicinia, legendario Tú lo sabes Es que no vea Qué época más buena, bro Yo me acuerdo Que yo veraneaba en Marbella Veraneaba en Marbella En una residencia to' guapa En la de la playa, ¿vale? Y me acuerdo Creo que fue el año 2004 Por ahí Que conocí un chaval De Pinomontano, hermano De vacaciones Conocí un chaval De Pinomontano Y me puso en nota Se hizo colega mío Tal y cual Me puso en un dismount, bro El tema de Chúpala con Casey O Y yo, hermano Sentado en un banco Me puse eso Los cascos Y dije Y ya está Y fue así, hermano Y escuché eso Y de vuelta De Marbella Me paré en La Cañada La Cañada Centro Comercial De Marbella ¿Vais? Y fui al FNAC De La Cañada Que por aquel entonces Estaba abierto ya Y me compré El puto disco, hermano Block Masacre, bro Que todavía lo tengo original Lo compré por ese tema Pero después me enganché A ese disco Y dije What the fuck, hermano ¿Qué es esto? Y me flipó increíble Imagínate los inicios De todos los raperos O sea, han sido referencias Evidentemente Raperos de Andalucía Y de España Y de todas Hay una escena aquí En Andalucía, hermano Block Masacre Era durísimo, hermano Block Masacre Era durísimo, hermano Una putísima pasada Yo Nah, hermano Gracias tú Por iniciarnos A muchos niños, tío En esta movida Muchos chavales A meternos en esta movida Y a tirar ese rollo Que nos gustaba tanto, tío Toda esa época, tío Que nos escuchábamos Todos los temas Además, esa época Era Era una magia, tío Lo que nació en Andalucía En esa época, tío Que si te ibas para Málaga Y escuchabas al jefe Que daba Papi, gracias, hermano Por el Paracapanpam Ibas para Málaga O sea, estabas en Málaga Y escuchabas al jefe Y escuchabas a Lilla Y escuchabas a Niños Ney ¿Sabes? Luego en Sevilla, tío Jesús Esta peña Dos más queridos ¿Sabes? El Traya, hermano El Traya Exacto, hermano El Sur Era un hervidero absoluto O sea, esto era Un no parar, tío Cada mes salió Un nota que tú decías Y yo No tenía la esencia Esta de decir El Traya, bro El Traya era buenísimo, hermano Nico versus The Winstroll ¿Sabes? Todo ese rollo Yo me lo gozaba Yo es que escuchaba Peña de Sevilla ¿Cómo era, tío? Un nota de Sevilla Que me gustaba mucho En la época, tío Peter North puede ser, hermano Legendario Si me escuchas Peter North puede ser, tío Había un nota que era Peter North La cota que colma Pero que yo flipaba Increíble, hermano O sea, yo me escuchaba Todos los... O sea, me escuchaba ¿Cómo era, tío? Este grupo La Super K, ¿no? Pues, claro Hijos de la Tercera Ola Puede ser DJ McKay Es que no vea Peter no Era un grupo que no me... Sí, claro Peter no, hermano Escuchaba ese nota Y decía Y yo, qué cojones Pijo Pajo, ya ves No vea, hermano Qué locura, tú Eso estaba guapísimo Tu madre una foca Un discazo, hermano Ya te digo Aquí se cocía Pero es que Las conexiones que habían O sea, aquí se cocían Ahora, estamos hablando De... Estamos hablando De año 2004 ¿Sabes? 2005 Sacó ese FDK Ese disco Que fue... Qué cojones, ¿sabes? Fue un disco redondo Para mí Luego Aquí en Málaga Viví una época preciosa Que, bueno Desde el inicio Por ejemplo, hablando en plata Hermano Bueno, Scorpión Ya te digo Es que Esos discos Málaga y Sevilla Iban de la puta mano Es que sí, tío Es que sí Es que las conexiones Fabra 1993 Te dedico un falafé Con sabor a mi pie Pero mi pie sabe bien Hermano Así que Peter no Claro, Peter no Claro, Peter no viene De un actor porno Pero había un rapero De Sevilla, hermano Que era Peter North Que yo creo que se presentó A las batallas de gallo Estas iniciales Que hubo en la época Diez 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 Gracias, hermanito Pa' un Monster Ripper Y un par de boomers Tú si lo sabes, papi Que a mí me encantan los boomers Y me encantan los bubalus de fresa Eh... La Super K me flipaba, tío También Me parecía todo O sea, esa época Te lo juro Y, claro Hablando en plata Sangre fría Fue un bombazo Después todo lo que salió Por parte del Fomega Por parte ya de Reykjavir No te digo Su primer boomer kilométrico ¡Oh, tía! Boomer El otro día vi Cómo fue, tío Un debate No sé qué Si se comía el boomer kilométrico A bocaos O pegando tiritas, ¿sabes? Como los papeles Como los numeritos De las canicerías, ¿sabes? Pero yo de chico, hermano Mi grupo favorito Era Don Macri Literal ¡Gaimatazo 87! Voy en la moto de sete Gibernau Gracias, hermano Te pego un bombazo Al Jaggernaut de Marvel Pero un bombazo de amor Es que Don Macri Tú imagínate esa época Además, Don Macri Tenía una esencia muy... Muy yakas ¿Sabes? Alex Riveraiso Hoy, ¿qué pasa? Hoy estáis cariñosos Con los prines Os quiero mucho, eh Dos meses O sea, Don Macri Te mezclaba Con el flow este de Sevilla Tan energético Y después te mezclaba Un rollo tan yakas Tan despreocupado Tan hermano Vamos a los conciertos A pegarnos tortas Porque estamos flipando la movida Y tú lo veías y decías Hermano, yo también Quiero estar en esa movida Quiero estar en ese círculo Y aparte Todos rapeaban guapísimo Todos tenían Letras súper locas En conciertos La única vez que los vi así Más de primera fila Que los vi Y vi un concierto entero Se complementaban Todo bien Era como ellos Esta peña está loca Pero también Hacen locura En el escenario Y el Blomasacre Era un concepto De disco Muy muy vasto Parecían Los vengadores oscuros Tío Parecían El Hulk rojo El otro El legendario Parecía El kilométrico De boom Parecía Red Richards O sea Para mí El mejor rapero De España Es sicario Bitters Sweet Sweet Gracias Power Prime Dark Avengers De Hacendado Hermano Además nos flipamos Muchos con el documental De Sevilla Creo que era Un documental De Sevilla Que estaba mortal Que no me acuerdo Muy bien Si salían ustedes Como en un estudio De grabación En un local Luego salía el tote Estudiando no sé qué Con la bicicleta No sé Ese Luego el Juan Inaca O sea Ese documental A todos los niños En la época Nos marcó muchísimo Sevilla City Exacto No salían rapeando En un footlooker Puede ser Eso nos marcó A todos los niños Que los flipas Tío Salían Salían El cabra Torres Exacto O sea Es brutal Hermano O sea Es brutal Nosotros catamos Esa mierda Igual que catábamos Los cebovidios José KN92 92 92 hermano Que maravilla Cojones Yo recuerdo Que quedábamos todos Para ver los cebovidios Y los bajotierra Tío Los VHS De graffiti Hermano Los cebovidios Los pillaba a lo mejor Uno en la tienda De graffiti De confianza Del barrio Y quedábamos Todos en la casa de uno A ver los cebovidios Y a ver los bajotierra Y nos quedamos Pilladísimos En plan De hermano ¿Esto qué es? O sea Época Exacto Época de fanzines Hermano Justo eso Época de ir a la tienda Del broncostiro Que estaba el MS1 Que allí vendían Todos los fanzines Que tú decías Madre mía Hermano Y a veces No tenías ni pasta Para comprártelo Pero bueno Le echaba una ojeada Allí Veía las piezas Veía a Peña de Málaga Que salía allí En los fanzines Ya ¿Sabes? Como hostia Hermano Que pasada Tú O sea Gloria bendita Yo me creé Con los videos Ya ves Es verdad También O el was Los videos Young También hermano Antihéroes También hermano Ya ves Josiete Camelo Ahora esa época Hermano De ¿Cómo te lo puedo explicar? Hermano Es que hay una Hay una magia Hay un recuerdo tan bonito Para lo que hemos vivido De verdad esa época Que viví en la época De ahora de primera También está guapísimo Porque es como yo Ahora hago click Y me vienen 24 traperos Drileros Raperos Trileros Y cazadores de Pokémon Tipo veneno increíbles O sea Falsalarma José Demo Esta gente rapeando Ya ves Tío no vean Verdad El José Tú y el Demo Esta peña Esos son auténticos pilares También del rap Aquí Te sigo desde Tostadas con el Memma No vea hermano Buena esa Tostadas con el Memma De lo que un luna Un descampado Eso el tema con el follo Que no lo hicimos Hace más años Entonces esa época Hermano Que vivimos nosotros O sea Ya te digo Ahora está guapísimo Porque ahora eso Te metes en TikTok Y te aparece un tema Viral Que tú dices Pero que temazo es este O sea Super fan En plan de Yo Si quieres disfrutar De buena música Puedes encontrar Chavales nuevos Que tú dices Pero donde ha salido este chaval Pero ya te digo En la época esa Que vivimos nosotros Prácticamente hermano Te estoy hablando de 2004 2004 2005 hermano Sobre todo 2005 Que yo iba a lo mejor A discos gong O discos tipo Y me compraba El otro día Habla con un colega Tío Yo fui a discos tipo A comprarme A comprarme Competición Volumen 2 Competición volumen 2 Hermano Que ese disco es Brutal O sea Ese disco es Que 995 995 Claro hermano Albabi 93 ¿Eres tú mi Albabi 93? Mi Albabi 93 ¿De verdad? Confírmamelos Y te mando un beso De sabor A bubalú de Coca-Cola Y frutas del bosque Es que claro Yo me compraba eso O sea El hecho de Claro El jefe de la M Hermano Entra el dragón Entra el dragón Hermano Es de los mejores discos Que yo he escuchado jamás O sea Por época Por concepto de disco Por variedad Por evolución en la música Hermano Yo escuché ese disco Cuando era un puto moco Hermano Escuché ese disco Cuando era un puto moco Y yo decía Pero que coño Tío Era el concepto Shaolin Este samurai extraño De Entrena no se que Con audios metidos La estética del monje O sea Es brutal hermano Y todas las colabas Eran Los mejores raperos De España en ese momento No me cambio el chándal Claro Es que no me cambio el chándal Viene de ese disco Es que ese disco Todos son Todos son hits ¿Sabes? Es como Es como un disco Doctor Dre Pero en España Y muy muy inicial En la época ¿Sabes? Esa época que ya había Conexiones por todos lados Que de repente Te entraba falsa alarma De repente te entraba La M ¿Sabes? Que la M era el I Ya el niño el Ney El Rookie Yaki Y te entraba el joven Simo Chavales de la cantera Entraba Triple X Sí o qué hermano Eso Eso Claro Es que tío Tenemos un día que hacer Una movida tío De hablar Y de que me cuente Porque yo soy un friki De esa mierda Tenemos que hacer un día Una conexión rapera Y que me cuente Todas esas anécdotas tío Es claro tío Es que me cago en mis muertos O sea Grabar no me cambio el chándal bro ¿Qué me estás contando? Si eso es un hit Si nosotros íbamos al colegio No me cambio el chándal No me cambio el chándal Llevamos todos los niños así Con el rollo hermano Estaba mortal Entonces claro Por ejemplo Entraba el dragón Yo te lo juro Yo me parece un disco perfecto De principio a fin H-mafia hermano Ojo eh Ojo Yo tengo A ver Cada uno lleva una letra Con la única intención De que los demás Fliparan el sin filtro Claro Claro Me imagino esa época De soltar esos conceptos ¿Sabes? En plan Mira lo que traigo yo ¿Sabes? En plan Ya de loco Soltando barras loquísimas ¿Sabes? Yo me acuerdo Que escuchaba barras vuestras Que ahora lo escucho Y en día Digo No vi que pasada Que locura Hermano Brutal ¿Sabes? Me flipa ese rollo Tan Como tan Tan puro de la época Y tan sin filtro En verdad Porque tú lo has dicho ¿Qué me has dicho por ahí arriba? Que he visto algo Tío Me habéis dicho una cosa Que me flipa La DPS Hermano La Mixtape DPS Si me podéis ayudar ¿Dónde está la Mixtape DPS? De verdad Necesito saber Dónde está la Mixtape DPS Al completo ¿Hay una página En la que se puede descargar? Porque no lo encuentro Hermano La DPS A lo mejor está en un disco Prinko Con más raya Que la Picasso De mi padre Pero El jefe a nivel de producción Es top Sí 100% 100% Miguel Angler Gracias hermano Gracias de verdad Por el prime Te quiero muchísimo Te chupo un subaco Con sal morena Y sal gorda Y te chupo Los talones agrietados De verdad ¿Dónde puedo encontrar La DPS de jefe de la M? Hosteada por Spanishfly ¿Dónde puedo encontrar Esa vaina? Porque me gustaba Una pila Me tiró un verano entero Creo que el verano de 2009 Catando ese disco a full Además Tiene temazos Tiene temazos Hermano Que tú dices Pero qué coño Tú Legendario hermano Un besito bro Date una buena ducha Hermano A ver si hacemos algo pronto Tiene una conexión Con lo que sea Que me parecen más puro Que un pasto alemán Hermano Aparte que siempre He flipado con tu manera De rapear Y de hacer las cosas Y me parece un Un maquinote Encima que esté aquí bro Jim Morrison Me creía que era Jim Morrison Jimmy No tengo ganas yo De ver a mi Jim Morrison También mi cabrón Que Grande hermano Un besito Pégate una ducha Que no veas Hace más calor Que alí catando un volcán Hermano Montamos algo seguro bro Si es que Ya ve tú Cuántos años aquí en la mierda Estoy sin conocer No lo veo Charlie Hijo bastardo Algo escuchado Y de verdad Una pasada Me lo recomendaban Siempre mi amigo Frank Frank Cano Creo que Frank Cano Si me decía mucho Yo escucho al Charlie No sé qué Espo yo tengo esa DPS En disco duro De la puedo pasar Creo que la tengo En volumen 2 En el spam Bro Palabras mayores Kung Fu Breaks Ya ves Los vinilos de Kung Fu Breaks Hermano Y los recopilatorios De Zaragoza De Sevilla Un saludo De Estepona Guanillo Un saludo hermano Que pasa Como está Está bien Estepona hace calor Lechowski Lechowski es durísimo Lechowski es letrista Número Stop 3 Lechowski hermano Aparte que yo Lechowski lo conocí en persona Porque fui telonero suyo En la Paris 15 hermano O sea yo fui telonero De Lechowski En la Paris 15 Yo abrí el show Y lo flipé De una manera hermano Aparte que el Notas Fue todo Todo cercano Todo colega de barrio ¿Sabes? Me pidió una amistad mía Para escucharla en el coche Joey Bada No es casi No es casi conocido Bro Joey Bada No es casi conocido hermano Por favor El Made in Spain De Alberto Gambino También es una locura Creo que eso fue Cuando pegó el de Purpurina ¿No? Puede ser El Made in Spain Yo creo que Es que pegó El Purpurina Que sonaba en todas las discotecas Sonaba en la Palatio Y todo No vea hermano Joey Bada Es buenísimo bro Joey Bada Es una pasada Que lo flipas Juan Surmano Juan Surmano ¿Qué pasa mi hermanote? ¿Cómo está broco? Eh El Gambino O sea Yo me acuerdo Con Fumetas ¿Os acordáis de Con Fumetas? Juan Surmano Gracias por el Prime Bro De verdad Te quiero Con Fupanda Con Fumetas Creo que era El grupo Que estaba mortal O sea A mí me flipaba Esa época también Vaya piquetazo Llevabas en la París Cabrón ¿Sí o qué? ¿Tú me viste en la París 15 O qué? Con el Lechocchi O qué Rugras del Rap Te dejarán con la boca abierta Increíble No me puedo creer Que me hayas dicho Esa frase hermano Con Fumetas Me recuerda A Carata Muerte En Torremolino Grande Jess Franco Hermano Jess Franco Jesús Franco Vaya Creo que es de él Uno de los auténticos clásicos Que Jess Franco Fue el que hizo la intro Hablando en plata En Super Villanos de Alquiler Ojo Top 3 de disco En la historia del rap español Creo yo Eh Joey Badas Es el protagonista De un corto De Ganón con Oscar Sí O sea Joey Badas Ha salido En Mr. Robot O sea Joey Badas Estoy enganchado Un tema ahora Tío Parece que estoy En la malagueta Hermano Está dando aquí El de este del Google Y parece que estoy En la malagueta Niña Échate la sombrilla Que la besa prieta Eh Aquatofana Obviamente Son clasicazos ¿Qué iba a poner yo Hermano? Que estoy hecho polvo Se me ha ido O sea Joey Badas Es verdad Que tiene unos letrones Tiene unos ¿Qué iba a poner yo? ¿He dicho yo algo Que iba a poner? Ah vale No Espérate Es que tengo que poner Tantas cosas Y tengo que dibujar Porque este stream Es para que veáis Que yo soy un artista También Que dibujo Y que hago cosas Dibugando Que fatiga A ver si encuentro Una cosa hermano A ver si encuentro Una cosa que está mortal Yo no sé si por copy Pero da igual hermano Yo creo que esto Hay que escucharlo Ah ¿Cómo escucho yo Esta mierda tío? Ah porque eso Lo tenía yo descargado Creo ¿Qué dicen los hippies? ¿Qué dicen los hippies? Me tomé en Redman Madre mía En Tarifa tú Denzel Curry Había escuchado Al hijo de Había escuchado Al hijo de Big Bang tío Y el hijo de Olvidi Bastard El hijo de Big Bang Madre mía Rapea como el padre Es durísimo tío A ver si encuentro Una instrumental Que me ha venido A la cabeza hermano Si yo encuentro Este instrumental Es muy difícil Encontrar esto Hoy en día Que va tío Esto lo tengo Que buscar yo A ver Como se llama El hijo de Big Bang Como era tío Austin Creo que se llamaba Austin Iba a decir Austin River Creo que se llama Austin El hijo de la Pantoja El que más duro Le mete Hermano Ocean Wisdom Literal Acaba de decir Una frase Que le digo A todo el mundo Ocean Wisdom Es el mejor Ahora mismo O sea No es de lo mejor Es el mejor ¿Conoceré personalmente Alguien de Space Samu Claro Conozco a Conozco a Lizzie Conozco al Sopa Conozco al Ragio Conozco Hombre Al Carrión Yo creo que conozco A todo el mundo Me parece Hasta al Saske Lo conocí una vez Me parece Son chavales de Málaga Hermano Como nos vamos a conocer Si aquí nos conocemos A todo el mundo Conocemos hasta A los espeteros La super camanda Tío Es que quería poner Creo que se llama Austin El hijo de Big Bang Y rapea igual que el padre Hermano Y es como el padre Pero un fuerte Es como el padre Pero un fuerte Petit Riverie Se sabe Yo no sé nada De Petit Riverie Hermano Que ese chaval Le metía duro No sé si está No me pise que lleva chancla Ojo O sea Decirme aquí Vamos a calmarnos O sea De verdad que Ocean Wisdom Es durísimo Chris Rivers Eso Y yo diciendo Austin Claro Austin por Rivers Por el jugador de NBA Qué grande hermano Gracias Ante Antenatura Ah estaba diciendo yo Austin Y Austin de Rivers Austin Rivers Que es el jugador de la NBA Y es Chris Rivers Cantor de Dispaly Lady Lord Gracias De verdad Quería poner una instrumental Que me flipa Que está sampleando A los Rugrats Pero es que no la encuentro Hermano Te lo juro Que no sé dónde está esa vaina Pero no vi de guapa Que estaba esa instrumental ¿Sabes? Es muy difícil de encontrar O sea Si os puedo recomendar Un productor Que me flipa Alternativo Se llama esta E-S-T-A Esta beats Es durísimo Ese cabrón Pero claro Ese instrumental No sé dónde puede estar Ahora hermano Es imposible de encontrar Ahora había dibujado Tío Está claro Está clarísimo Papi Vas a ver el draft De esta noche Tío Decidme Qué pasa en el draft Tío Qué va a pasar al final ¿Quién tenéis ahí En vuestras apuestas? ¿Quién va a poner? No, 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 no No, no está No está Esto tengo que buscarlo yo aparte Ya buscaré yo esa mierda Y vais a flipar Eh... ¿Quién creéis que va a... Es de J.Crew Hermano Madre mía Tuve ese de J.Crew Garuba Puesto 15 ¿Os gusta Garuba o qué, tío? ¿Qué tal? ¿Christian aquí, hermano? Venga ya He notado yo un pinchazo Eres muy grande Parito ¡Qué loco eres! ¡Pare! Hermano Que está también en Twitch Me cago en mis santos Muertos bailando Canciones de Nena da Conte Qué grande, hermano No ve que... Es que de verdad Es para estar orgulloso De Andalucía Te lo juro, ¿eh? Es para estar orgulloso De Andalucía Te lo juro Que no es... Mucha gente le da coraje Que el andaluz Estén todo el día Con la boca llena Pero es que es para estar Orgulloso de Andalucía, hermano Es que mire para donde mire Hay gente que es un talento nato, hermano Ya sea legendario rapeando Ya sea este hombre Es que... Mire donde mire Te encuentras a locuras, hermano Estamos aquí todo el día Haciendo paranoia Normal Juan Carlos Te quiero Gracias por el prime, hermano Estaba buscando... Es que de verdad Es brutal A ver, 12 mensajes Bueno, me la he pausado sin querer 12 mensajes Me cago en mi muerto Eh... ¿Quién? ¿Quién venga abracarado, hermano? Aquí estamos, hermano Que me han coido los guardias Medios petados, ¿sabes? ¿Qué paranoia? Me han coido Me han cortado todo el rollo A ver, esta no era Pero evidentemente estaría guapo ¿Qué fue? Oh Oh, shit Oh Oh, shit Oh, shit Oh Oh, shit Oh ¡Estamos yo! ¡Tú sí! ¡Qué mon... ¿Esto qué va a ser? Esto es... Esto es... Esto es Will Smith, ¿eh? Oh, shit Hombre, colabó por supuestísimo Yo estaría encantado Vaya Oh Oh Otra, comma, never low Siete notas y siete colores Hermanito yo Oh, oh Rapeo como si fuera Original Van Oh my God Oh Todos los que quieren joder conmigo Se saben cómo va Ahora quieren WTF Y no pueden con Mara Original Van Yes Esta instrumental es rollo Rugrats Ya ves Esto es una locura Por Copilax Clang Taratatan Volverás a rolear Me gustaría Cuando quieran Paré Envío A un DM Hermanos Hacemos un tema de drill Nos hacemos un tema de drill Hermanos Y nos tienen que llamar De que viva la vida Largo Co Largo Jones, hermano, gracias por el Prime Nos tenemos que hacer un tema de drill Rollo de barrio, ¿sabes? Y es que nos llaman Pa' viva la vida, es que vuelve María Teresa Campo, tú Esto es backfever, hermano ¿Qué dice Largo Jones? What the fuck, man, que es lo que pasó Es que no ve que pasó en ahí por el YouTube, bro, pero es que no ve si hay Es que es brutal, hermano Lo que hay aquí enganchado Lo que hay aquí enganchado es durísimo Tiene que ser grande Largo Jones Es verdad Es que no vea la intro de los Rugras La intro de los Rugras durísima MDClee, hermano Como no voy a acordar de MDClee Es que podemos hablar un rato largo De MDClee, bro, son durísimos Escuchando Juan y Naka Me flipaba La casa te calcoria del río Tengo que decirte que escuchaba Los del río, andando hasta el río Con los bulos escocíos En si Markur, o en si Parkur O en si dinero Yo te vi bajo este cielo azul Nube de caramelo Montado en un Nazgul Suena a Pero yo no llego A la mitad se van corriendo Y el balón echando fuego Lebron Jane con el demonio de Tasmania A frases mías, pipa manía Me dicen a Ria Estamos soltando como Ria Pitago en la Pantoja Yo me crié soltando barra en colegios de monjas Comiéndose wasabi, sal y sang Me llaman Daniel San Tirando tuto atrás Tuto bene Llegando listo y tuto El bueno rapeando spenet Los deja pulcros Bruto Este diamante inculto Ocupo, ocupo en tu coupé Brasas que contemos Y también me dice tres Ocupo Instrumental que sube al cielo Y que lo toca Tus besos son caramelo Y terciopelo Loca Cuando hablo a la local Es como Blasio con mi abuelo Pórtate bien a Trián Por los dineros Quieren subirme a mí Al estarzán Como si fuera el escalón tercero Con mi pollo de pan Pero cien por diosero Soy javi cantero Otra bicis vera Cuando llego flow ver venero Esos raperos hacen música Pa' follar rapera Pero yo no puedo Porque tengo algo dentro Como si fuera una banda de jilgueros Yo rapeo de cualquier forma Y me llevo los ceros Soy sincero Sin acero Como Iron Man La veo en dos Sin tres Dirán que me celo Como mi celar Y tu cabello atrás Devin Booker Mete tres Y ganan todos los sans Oye que ya que run Estamos jugando Pa' comerte el branch Como Cajazo Fernando En su clan Me acuerdo viendo Y despibo el triguero No hay más que hacer Con esos bales del ghetto Comiendo no mentamente Sus camperos Gia Gia Bros ¿Qué pasó? Mira Os voy a contar una anécdota rapera O sea Me gusta hablar más Tío Que una vieja En un tercero Hermano Me gusta hablar más Que una vieja En un tercero Hermano Por favor Mira Ya está chavales He parado un momento Chiste en sí Chiste en sí Me acaba de salir Chiste en sí Que es buenísimo también Geniquit hermano Pero en serio Me acaba de decir Geniquit Madre mía Tú Me cago No vi que bomba Tú Geniquit bro Eso es duro O sea Hostia hermano Me acabas de decir Curtis Borchard O sea Pivot del Granada bro Americano Ese tío era dominante Ese tío era dominante De cojones Estas bases son poderosísimas Improvisando Kurt y Borchard Hermano Pero qué pasó Sos duro O sea Me ha hecho una referencia A ¿O qué? Oh Hace muchos nombres ¿Cuál es vuestro rapero favorito? Quiero leer nombres ¿Cuál es vuestro rapero? Salud ¿Cuál es vuestro rapero favorito? A ver Jargeceta Piezas Tote Zatu Shohai Tupac Cecilio Jef Follone Keisio El sicario Canserbero Ajax Keisio ¿Qué hace? Keisio Tú Gracias hermano Tú Gracias hermano Ah mi hermana Gracias hermana Hombre ya ves Qué alegría ¡Codina! ¿Eres mi codina o qué? Joder hermano Es que esto va muy rápido Juancho NI Black Ahora mismo de la O Saza Tuzas Conash Me está diciendo a tope de ¿Vale? Mira ya me ha venido un americano Metozman Me habéis dicho mucho Sobre todo españoles Está guapo Joque Joque es buenísimo hermano Fernandito también está duro Joque Cace Tú bebé Te amo Madre mía Qué locura Eminem Hombre Makelmore Hostia He pensado en McLemore El jugador de la NBA Carmen Sevilla María del Monte Nipsey Kale Calá ¡Ya ve! Para mí también podría ser Kale Calá Fácilmente Ahora mismo Nache Scratch Engolocante Amigos Little Pepe Antonio Resine Bueno también J.Cole hermano Yo lo digo ya El mío es Kendrick Lamar El mío es Kendrick Lamar Puntales por esponja Qué maravilla soy Big O Jordi Hurtado Darko Millicic La mayor staff Hermano Para mí es Kendrick Lamar Ahora mismo Aunque también Ocean Wisdom Me flipa Nas Hombre A ver Nas es durísimo Jack Harlock También está duro Ese chaval Se ha sacado un tema Con el Lil Nas ¿Cómo puede ser? Lil Nas X Bushido Tyler DeCreator Ya ve Easy G Vi el otro día Hermano Lo vi en directo Al Kendrick Yo también hermano Yo también Vi en directo A Kendrick Lamar Hermano Yo vi a Kendrick Lamar En directo O sea No se puede describir eso Tú Lo vi en Londres Tú Y además estaba solo En el concierto ¿Sabes? Estaba solo hermano Allí Estaba solo allí Hermano Me viéndome un monster De los verdes Parecía energía 94 Allí yo Hecho polvo Y Y fue Espectacular Tú Fue Ya ve hermano Fue espectacular O sea Tú en Berlín Solo en Berlín Ah de locos tío Además En el metro En Londres tío De camino al concierto El de radio saber y ganar Ese es duro De camino al concierto En lo que es Los carteles del metro Había taqueadas Frases de De temas De Kendrick O sea En todos los carteles del metro Había frases Taqueadas de temas De Kendrick O sea Te estaban hypeando El tren del hype Era literalmente eso Tú ibas andando al concierto Y decías Hermano ¿Pero qué está pasando? ¿Pero qué es esto? Eh Mario Gracias hermano Por el Prime Bro Gracias de verdad Me flipa De verdad Fue No fue una sala Tío Fue el estadio O2 O2 Y fue espectacular Tío Fue increíble Hermano Fue allí flipando Mira que lo vi en una grada arriba ¿Sabes? ¿Cómo me suscribo con el Prime? Creo que hay un botón Para suscribirte ¿No hermano? Tiene que haber un botoncito Que te diga Oye Spicy People Gracias hermano Rapera favorita La mala sin duda La mía también hermano Me flipa la mala Parece espectacular Vaya la carrera de esa Gata Hombre 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 Es que eso ya es para cortar directo Bro Te lo juro O sea Eso era Eso era magia ¿Sabes? Jabelito Mena Gracias por el Prime FIFA 93 Gracias por el Prime ¿Pero qué pasó papi? ¿Qué pasó? Qué bonito coño Todos los Prime aquí Todos los chavales ¿Qué maravilla no? Gracias Por favor Ok Qué maravilla Oh Slanking Escuchando Cycle Ring Malo Me subo al ring Me llaman paqueado Estoy aparcado Me dicen Against your ring Le he visto Sin Me gusta el follana Aunque tiene la cabeza Como una napolitana Hurricane G Benji Benji Oliver Como Austin Tolliver ¿Cuántas veces te vi venir Y chupaste mi piel Como un sapo? Nacho Pidal en el trato Me meto dentro del capó Raperos más No quieren nido Mi rapero favorito Es Ángel Garo Te meto tu mierda Y se te paró Zapo, zapo Drog, drog Tony Manero en el bro Soy una estrella del rock También mezclado con K-pop Es rey del hip hop Chicago de Marley Le meto presión Quieren conmigo Pero tengo cara Pokémon veneno Hoy quedo contigo Más fitos Las piernas También los huevos Quedo con Spani Fly Pa' jugar Backhand Nos quema el fuego Del sol Dicelo hermano Arceus Vaya temazo de Kendrick Lama No, yo hipada Pero mírame la cara Tumbado en la cama 50 grados Yo no paro Pero la vengala Se dispara pa' tu cara Con la bala de sal Y de plata Tú acabas de entrar Y te matas Te meto para gata Y astra Voy en un astra Astral Saluda el día Vaya programa Metal Me gusta cantar Este es el trap Como un togemon Mortal Estamos en tu portal Y estamos pinchando Como un agumón Nalal Antonio Resine Te mete en papel Albal Tu ganas de amar Me acuerdo El Málaga La Champions Con Barney Con Barney Terroi cantando También era como Batista En el freestyle Me dicen que estoy El comando Tú gracias El otro Mario Gómez Como el que jugaba En la Bundesliga No me acuerdo Si lo hacía Pero mira Mi cabeza Todo te tiran Chilas Estamos chill out ¿Qué te pasó? Carmen Alcaide Jugando en Wipeout Este cabrón Que otros llaman Spock ¿Qué te pensó? ¿Qué te meció? ¿Cómo esta mierda Que otro presionó? En la gasolinera De la Tana Por la mañana Es que me llamaste a mi hermana Y que vaya pa' la casa Que la casa que me arde Mira a su compadre Llamando pa' el alcalde Bajo de la torre La chava lo hace corre Escuchando a este mamiyo Con el torre Bronzen Como Chupa Chú El de los anuncios De banda Y dime tú Como el freestyle Me invita a su casa Levi que Oh my God Oh my God Toma roncero Metijo a Trián Vete pa' el hormiguero No pa' el chiringuito Tenemos MDA Me pongo y me quito Y no puedo ni cantar Yo soy un muchachito Engancha el posquito Tú quieres dibujito Pero ya no queda na' Altani mi padre Se pone a cantar Oh my God Montando un DeLorean Llegué a la casa De tu novia Y le dije ¿Dónde está tu novio? No sé Ella me odia ¿Qué pasa? Helps Tortugas Ninja Ya ves O sea Si las Tortugas Ninja Son vuestros raperos favoritos Compro 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 fuertemente Escucho rap francés Hostia Pues me gustaría escuchar Mucho más rap francés Hermano Escuchaba Funky Family En la época Me gustaba muchísimo Es que tanta música Hermano De verdad Y me faltan horas Hermano Oh my God Y ahora encima Me vengo aquí a Twitch ¿Sabes? Encima me mudo a Twitch Hermano Me mudo a Twitch Oh shit Oh shit Oh my God Me gusta mucho The Roots Música en directo Mi cerebro Un bubalú Este vector recto Que entra en tu recto Es tan correcto Como el profesor Que te suspendió Me dicen Héctor O Héctor la voz La música al cantante Hasta las alturas Comiendo bocapante Una tijera Que no espera Pa' partirte El tirante Te noto distante Tirante Salte de esta sartén Que es el estrés El dolor mental De no tenerte cerca De mi pie Estoy de pie Estoy esperando en tu portal Y a un comité Y yo te comenté Que tu cerebro negro Es un canapé Me bebí tres cervezas Antes de venir Y ahora soy un muñeco De Falomir Tengo que seguir y fluir Me gusta la paella Y los espetos Te meto si a ella Le falta el respeto Te meto fuerte Un parapeto Cuerpo de riqueto Estate tan quieto Completo Soy un orco Bruto Tú un esqueleto Bruto o Pluto Con sus cuatro patajitos Miki No soy rapero hermano Soy la mitad Friki Dickie Little Nicky Cámbiate el nick Del messenger Escupiendo la pantalla Como el canciller Me dijeron Pórtate también Alice Turk A las doce de la noche A las menos cuarto Pa' pedirme un falafel Jabón lagarto Pa' limpiarte la piel Salto Cuando me llaman Hermanos de alto Carretera asfalto Este cobalto Canto alto Pa' que me escuchen Los dioses del infierno Los dioses Es lo que apunta tu fuerte En tu cuaderno Me conoces Quieres más roces Entonces me dijeron Me te coces Como un burro Cuando está enfermo Mira hermano Es que he hecho Un gafazo a la pantalla bro Los dioses Mira me han etiquetado Yo era una historia hermano Que era Un monitor En un crucero Literal hermano Un monitor En un crucero Con una piscina De estos que es rollo de Izquierda Derecha No canto No canto Arriba Abajo Fue era un monitor Reagustín Gracias por los tres meses Papi Te dedico Una voltereta mental Temas de Emilio Aluminio No quiero tener pesadilla Esta noche hermano No quiero tener pesadilla Esta noche No sé si habéis visto La historia Mario Hengar 007 Te invito A un plato De estos de piscina De rollo Venga chavales Vamos a disfrutar De este crucero Que ha costado 250 euros Que es una pasada Y se ve como No sé si es crucero Hotel Era un hotel Tottoch Y una piscina llena de gente Así bailando No sé qué Y el nota Estaba haciendo Si a la de tres Subimos los brazos Y decimos Los dioses Literal O sea En mi Instagram Tenéis la última historia Que subí a mi Instagram Es un monitor de estos De piscina hermano Diciendo Tres Dos Uno Los dioses Escúchame Me ha escrito hasta elillo Juan Elillo Juan me ha escrito Me ha dicho hermano Qué cojones Y digo bro Es que esto ha calado Como Cuando iba a la guapada Tú Y te calaba hasta la chancla Cool hermano O sea Que ellos Que han pasado tres meses hermano Que eso Que el otro día Un chaval por la calle Un amigo mío en el choque Taqueos de los dioses Por la calle Yo qué sé hermano Y eso salió de Eso salió de Anuel Y de Y de Estoy viendo loico No me estoy partiendo la polla De Osuna Del disco Porque yo me acuerdo Que hizo un doblaje De Anuel y Osuna Y en el doblaje Digo los dioses Somos los dioses Y Y viene de eso Y yo No sé que Porque me salió De manera involuntaria Yo qué sé En el metal del stream De Marbella Me salió decir los dioses Porque lo hice en esos doblajes ¿Sabes? Entonces dije Hostia vaya Loquísimo tú Carrión es buenísimo Rapeando Vaya a mí me encanta Y se lo he dicho a él Se lo dije a él Se lo dije a él Se lo dije a una fiesta borracha Me acuerdo en verano En verano Como si fuésemos en invierno Creo que es este doblaje A ver si me dejas verlo Tú Porque no estoy ni ingresado No estoy ni ingresado En el Carlos Aya hermano Y yo le pego tres calados nevahito Luego pegado un ventolín Me estudio la tabla del ocho Luego el verbo Termino de fregar pasillo Y a las siete Abro stream Que esta noche me entrevista Ahí va Y mientras jugamos los zinc Tengo las patillas de vercro Y el cuerpo un pangolín Tú sabes gorda Que en la cama Soy como Rayo McQueen Me quieren pegar palos Desde Queen hasta Halloween Pero hermano ¿Tú sabes cómo va la cosa? Mira la cosa va de qué Me he puesto en la sudadera Montaña el tirachina de la feria Tengo el cuerpo de un padre divorciado Que se queda en la casa Viendo el club de la comedia Estamos serios Estamos serios Para ser un equipo de fútbol Salacachimba de Jardala Tormundo en el chalet de Farruko Viendo gambitos de dama Tú compraste unos manguitos Para tu piscina de leche condensada Brian Mayer tiene la peluca De Jackie Chan acostado en una cama Y modaba y modaba Y modaba Y hace una cosa Soy unos repones tanterías Unos cagabellotas Y unos mendigas suscripciones Tengo más hielo en el cuello Que en el bungalow del Yeti Tengo más hielo en el cuello Que en la nevera de un dementó Tengo el cuello más frío Que los buenos días De un guardia civil Hebrería de la Virgen de la Esperanza ¡Somos inmuertos! No, era aquí, tío Estoy egocéntrico Yo aquí viendo mis propios doblajes, ¿sabes? Sí, es que estoy analizando Mi obra magna Y modaba ¿Dónde estaba, tío? Lo de los dioses, hermano Que yo me vino al cerebro, tío ¿Con qué doblaje? ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Cállate, por favor! No he olvidado nada ¡Cállate! Me está tocando aquí la moral Bueno, lo voy a buscar ahora Es que no me acuerdo, tío A ver si ustedes tenéis A ver si ustedes tenéis más memoria, tío Porque yo no me acuerdo ¿Cuál era ese doblaje que dije? ¡Los dioses! El del coronel Tapioca No se puede esquivar Debería esquivarlo Debería esquivarlo, chicos Está mal hecho esto El Instagram capado Es que no me acuerdo, tío No sé si era este ¿Qué va, tío? ¿Qué música escuchas más ahora? Escucho, tío Pues mira Te voy a decir lo que estoy escuchando Última Monte Última Monte Mira Estoy escuchando No sé si conoces al chaval este Bueno, el chaval, a ver JMSN Que parece una serie de la sexta Pues no Te recomiendo escuchar JMSN Que ha sacado un disco Que se llama Velvet Vuelvo a reaccionar todos los doblajes Que estoy llorando ¿Si era el mismo vídeo o qué? ¿Estáis seguros? Estoy escuchando JMSN Que me parece una pasada Me parece un brutalísimo Me estoy escuchando John Vole Y Christian Sinclair Que son un grupo O sea, esta peña a lo mejor Lleva cinco años sin la cena Mosito89 Gracias, de verdad De corazón Isiah Rashad Escuchando a tope Ahí está en el chat Estoy poniendo JMSN Grupazo brutal Escuchando mucho J. Cole SMS estudiante Me gusta muchísimo Eso Buddy Me gusta Me gusta también Eso, lo que te he dicho J. Cole Me gusta Isiah Rashad Eso últimamente West Thai Me gusta Todo el sonido de esas Boogie también me flipa Últimamente estoy en esa mierda Luego alguna mierda Que me sale recomendar En el Las recomendaciones de la semana ¿Sabes? Ah, tío Verdad, sí Slow Tay No sé quién es, tío Pero mira Toda esta mierda Me quedo con ella Isiah Tomás, tío Madre mía Increíble Increíble Tyler The Creator Ocean Wisdom Te lo he dicho También escucho mucho El Fomega Pero ya te digo De americanos También escucho Esfera Basta Está guapo Me mola ASMR Que haría un poquito de ASMR Little Sims Little Sims Es mi rapera favorita Antes me había preguntado ¿Cuál es tu rapera favorita? Espérate Lo de Westbrook a los Lakers ¿Verdad? Lo de Westbrook a los Lakers ¿Verdad? Confirmadme lo de Por favor Me he puesto nervioso ¿Sabes? Confirmadme lo de Little Sims Es una locura Hermano Es una locura Y yo cada vez que voy a Londres Quiero irme Quiero pillar algo ¿Sabes? Quiero pillar algo De esa mujer En plan B Si no puedo pillarla en directo Por lo menos un vinilo ¿Sabes? Algo tío Pillarla Estaban conversaciones Vale Pero no está confirmado ¿No? No me metáis fakes aquí ¿Sabes? Que he escuchado de Rosan He escuchado de todo Se va al gamarra Tú Se va al puerto oscura En verdad A Westbrook ¿No? Me han dicho que Westbrook suena para el puerto oscura MF Doom Bueno Juan Carlos PDX MF Doom Hermano durísimo Igual que Sun Price Por ejemplo Si te tengo que decir algo Un artista que me ha estado enamorando De a lo mejor tres años ahora Anderson .Paak Por ejemplo Y la combinación así con Kendrick También me parece una pasada O sea Bueno Aparte el disco de Nas Y Demian Marley Demian Marley Lo vi yo aquí en Lo vi yo aquí en el weekend Y flipé Pues sí Es que estoy a ver si encuentro Algunos así más underground También escucho mucho Foreign Beggars The World Amp J. Cole Durísimo Os recomiendo fuertemente Que seguramente Que soy Con los frikis que soy Que os veo aquí Los discos antiguos De Foreign Beggars Me parecen Absolutamente Necesarios hermano Te lo juro Gali es buenísimo Gali es italiano Es buenísimo También JZ es un padre Por supuesto JZ es papá De todo ¿Sabes? Son real hermano Son real Son real Se escribe Son real En una hora Sale el disco De Zaya Rashad Sí Me enteré No sé si me lo dijo Mi colega Pero me enteré Que va a salir algo nuevo Y tengo muchas ganas Y hace poco Vi un Tiny Desk De estos Puede ser Un Tiny Desk Que han salido Unos pocos Creo que hace 4 días Salió uno El de Bean Staples ¿Sabéis quién es? También es durísimo Y el de John Zag También está muy guapo Foreign Beggars Durísimo hermano La verdad A mí me flipa ese grupo Muchísimo ¿Sabes? Claro Es que claro Yo me gustaría reaccionar A todo Pero Es que hay tantas cosas Con Copi Movida y tal y cual Y su padre Que Durísimo también Había un tema hermano Había un tema Tío Es que hay un tema Que ¿Cómo se llamaba? Tío Voy a ponerlo al azar A ver si lo encuentro Lo he encontrado No sé si conocéis el tema El tema no Si conocéis al grupo Trondix Si tiene Copi Nos vamos a tomar por culo ¿Vale? Que tendrá seguramente Porque me parece un tema Bastante pro No tiene Buena No tiene Aparte no tiene Porque es un tema de 2012 Y son peñas muy underground Os lo voy a poner Porque me parece un temazo WD bro What happened? WD tenía una colabo Con Sam Price Durísima Que me pareció Tan insultante O sea WD venía Con un rol Los Lakers buscan hacerse Con Russell Webber Para ello mandarían A Harrell A Kuzma Y a Catwell Poe Junto al Big 22 De esta noche Los Wizards A ver Kuzma Fuma demasiado Espetardo hermano Kuzma Fuma demasiado Espetardo Y va demasiado A pedregalejo Hermano Y Kuzma Tiene un potencial Brutal Kuzma Tiene un potencial Bueno Catwell Poe Una especie De sexto hombre Que te puede arreglar A par de partidos Pero igualmente No sé A ver Me gusta también O Catwell Poe Me mola Y Harrell Es un monstar De los Space Young Que vale Cypress Hill Dope D.O.D. Ya te digo Dope D.O.D. Vino con una fuerza Porque venía de la tendencia Esta de For In Vegas Que era como Y este rollo mezclado Rollo noicia Rollo que La época fuerte Del Duffstep De esa mezclatura Electrónica Y de repente Llegó esta peña Con una estética De videoclip brutal El nota con la cabeza Medio rapada Lentilla Y rompieron Pero me acuerdo Que entraron Muchas fuerzas Era un estilo Muy propio Pero igualmente Tenía Como que tenía Toques de muchos Tipos de música Y estética Muy guapos Muy buscados Vídeos curraísimos Vídeos pagados De fuerte De billetes Pero me acuerdo Que sacaron un tema Y un vídeo Con Sun Price Con el puto Sun Price Que Sun Price Tenía la barriga Del señor barriga Hermano Sun Price Viva vestido Con la ropa Se comparaba La ropa En el Lidl Sun Price Venía como Un perro pachón Y decía Mira Sun Price Apoyaba en una ventana Fumándose un cigarro Y se echaba Eh Biko Jin Gracias hermano Tú sabes compadre Gracias por los tres meses papi Era como Me parece que el videoclip Era WD al completo Menos Creo que era El Rubio Que no me acuerdo Como se llama El Rubio A ver si me podéis decir El nombre El Rubio Que me gustaba mucho Que tenía un flow Así muy agudo Que era un nombre raro Era un nombre raro No sé si era como Me gustaba mucho Justin Bieber Eh Y claro Como Los de WD Iban con estética Como de fireworks Eh Uno de ellos Iba como de Terminator Era brutal Pero es que luego Llegaba Sun Price Y se echaba un cacho Con una ventana Fumándose un chest Mojado Y el cacho de Sun Price Era brutal Era increíble hermano Era brutal O sea Me parecía espectacular De hecho voy a buscar A ver si se puede Eh Troy McClure Hola Me reconocerán de películas Yo lo recuerdo Claro que sí hermano Es que Vaya mezcla Dope D.O.D. Cómo rompió en España Esa mierda Y Dope D.O.D. Vinieron a España Creo yo ¿No? Psicosis se llama el tema Por si no lo puedo poner Que lo escuchéis hermano Si eso no se puede poner Pero Buscad el tema Dope D.O.D. Psicosis Con Sam Price Y os voy a poner El tema que os he dicho De Trondix Sixth Flow Avenue Me parece Acojonante O sea Me parece un temazo Que lo flipas Está muy guapo Y aparte Vaya a escuchar el sample Y vaya a decir O sea Vaya a escuchar La composición De la instrumental Eso es un temardo Gerardo Tú lo sabes Tú lo sabes Que es un temazo Gerardo Papi Es un temazo Que lo flipas Pues voy a poner un tema A ver Respuesta Respuesta Rafa Laera Suscríbete Con el Amazon Prime De tu padre Duro mi Rafa Quique Gracias hermano Con el Prime Mira que guapo Me flipa esta mierda Tío Es un temazo Ah no No tiene copy Esto es como un tema mío Ahora mismo Esto es como un tema mío El grind El grind Que está el grind Es brutal también El grind Es brutal también Pues este grupo De verdad Tenéis que escucharlo Tiro Teo ¿Ha llegado a escuchar Max Normal? No tío Todo esto me estoy quedando Porque Si podéis recomendarme cosas Y yo a vosotros ¿Sabes? Me fliparía ¿Sabes? Tío Habéis escuchado ahora Mira Quedaos con el nombre Quedaos con el nombre Porque es un temazo En verdad Un temardo Que lo flipas A ver ¿Qué opinas De Sete Gibernao? Sete Gibernao es duro Papi Sete Gibernao No voy a tu Quien me ha sacado Yo no sabía Si me pillaste Al amigo Escuchaste uno de A ver Yo no sabía Es que tenías música Hasta que Escuché uno de mi barrio Poniendo a tope El coche Y dije Coño Eres Durísimo Sotoasa Me flipa Hermano Juan Juanito Juan Juanito Golosina No vea Que pasada Eminem no Tío Me han dicho Que es de Villanueva del Rosario Que ahora están Churriana Grabando en un estudio Me han dicho Me parece Que es un chaval Que está ahí Metiéndole fuerte Ice Cube ¿Estáis viendo La liga de Ice Cube Tío? Supongo que sí La liga de Ice Cube Es dura La de 3x3 Con todos los chavales Destrozados Sete Gibernao Sotoasa Un combo Dragon Ball En Hell El hijo de Nate Do Lo está pegando fuerte Buah tío Lo ve por ejemplo Nate Do Que es de otro Otro de sus artistas Que me marcaron Para siempre ¿Sabes? Nate Do Es de esa gente Que digo Hostia tío O sea Esa voz Esa manera Esa manera De enfocar las cosas Tío Eminen Ese trabaja Que en el post De Pedregalejo Lo he visto Lo he visto Sí Lancolla Ahora para verano No a Eminen Tú no tienes El TDT En la tele seguro Mi tele va a pedal Hermano Que Eso Hay grupos Tío Que a lo mejor Llevan 8 años 10 años Sin sacar nada Y son grupos De Nueva York Pero claro Y el mercado Es tan duro Es tan grande Y tantas movidas Tío Y suenan increíbles Como lo que acabo de poner Por ejemplo De Dove Diodi Quien sabe algo Ahora de esa peña Tío ¿Sabes lo que digo? Tu primer amor Fue con Lauryn Hill De hecho el otro día Vino la policía A mi casa Porque estábamos Escuchando Lauryn Hill A tope A las 3 y media De la mañana Se nos fue tanto La pinza Que vino la policía Menos mal Que se portaron bien Y se hincharon de reír Y fueron Fueron muy buena gente Por los pelos Por los pelos Señora gente Solo éramos rapelos Con ganas de escuchar Música rapera DMX Tío Racing Peas DMX Tío Durísimo DMX O de los de los grandes También Bueno vamos a hacer ya algo Tío Voy a mear Y voy a poner Voy a mear Juan Juanito Juan Juanito Golosina No ves ese tema También Bueno vamos a hacer una cosa Voy a hacer un pipilote Porque me gusta hacer pipilote Hermano La verdad Las cosas como son Y voy a enseñaros Mi nueva técnica De dibujos Artísticos ¿Vos conoces El vídeo de ruina de la jungla? Por supuesto hermano Por supuesto Que conozco Hombre es que eso ha sido Eso es brutal ¿Sabes? Lo de la ruina de la jungla Es una miticada Te quiero más que unas papas Para la era del padilla Ojo eh Ojo el padilla eh papi Ojo el padilla Que auténtico eh Madre mía tú Tenemos un poquito de A ver si encuentro Que maravilla tú Gracias por ese Por esa manera de quererme Porque es una buena manera De quererme tú A ver si encuentro una vaina Espérate La voy a buscar eh A ver si esto es real A ver si existe aún A comenzar por mano Orishati Orishara brutal Esto vamos a tener que verlo Porque esto va a dejar cerebro Rafa era un niño feliz Hasta que descubrió Que los demás niños Llevaban nikes Y él no Muerte al estado Rafa presidente Por ser algo Que ajo Que ajo Que ajo Que ajo Que ajo No fuméis Durísimo Asco de humano Asco de humano Temprano Yo lo pebo Soy Rafa Y bosque controla Muerto el revolucionario Sus ideas caen ciertas Cuando entra lo insano Asco de humano Asco de humano Que ajo Que ajo Que ajo Vómitos en suelo Calle destrozada Mientras embriagan Y levantan faldas Los dioses Rafa la era Y apagada yesca De la pasión humana No hay pasión Solo seres que sentazan Vomitan el corazón Que ajo Que ajo Asco de humano Que ajo Celia Rosa Gracias por el Prime Mira, mira Muerte cenicero De jeringa mal usada De compañías malas Fluye bien, mira Pajo de Esto es brutal Este es Rafa Yo sé que estás en el chat Ahora mismo Viendo tu videoclip De hace 15 años Este gesto Celia Rosa Gracias por el Prime De verdad Rosa está mi corazón Por tu Prime El gesto Ante el imperialismo Ante las marcas Ante el sistema Que nos oprime Y nos obliga A comprar cosas Que no queremos Este gesto resuelve Mira, mira Mira, mira Coca-Cola Paso de ti, coño Quiero Freeway O sea Ah, esto dulísimo Le está tirando pifo A la estética, hermano Di algo, Rafa, hermano Que viven No saben morir A tiempo Pues viven otra vida Pagada con infierno Predico a favor De la libertad De pesaneto De los años Que reciben Un mal seado Tiempo Predico por el cambio Rafa es un niño El final brutal No quiero drogas En mi barrio No la quiero Que se vayan ya No, vea Qué pasada, hermano No quiero drogas En mi barrio O sea Este tío te educaba Este tío hace Ocho años Te educaba, hermano Te respetamos Somos parte de ti, Rafa Hemos estado aquí contigo, hermano Chiquito clásico Este de Rafa Laera Cómo revolucionó La música hace tiempo Él estuvo ahí, hermano Y él lo hizo Él lo consiguió Consiguió posicionarse En la música, hermano Ahora un colega mío Chavales Que es Rafa Laera, hermano Es vuestro padre O sea, Rafa Laera Es vuestro maldito padre Ahora mismo No, ahora está Evidentemente Ese tema es de hace ocho años Pero mira qué pegada tenía ¿Sabes? Ahora está sacando cosas nuevas Ahora es un duro Ahora es un duro en la música Oye, se huele fuerte Lo de Russell Westbrook ¿No? ¿Qué pasa, tío? Se huele fuertísimo Lo de Russell Westbrook Ponte Chocolate City Colacons Gracias Coladoc 97 Gracias, de verdad Vamos a empezar Vamos a empezar La nueva sección ¿No, familia? Vamos a empezar La nueva sección ¿No, chicos? Voy a hacer un pipi Alacón Folclórico Es una pasada, hermano Pablo De B7 Gracias por el Prime Gracias por el Prime Gracias, hermanito Por el Prime Yo Yo, 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 yo No veo lo que tengo aquí Antiguo, hermano Tengo cosas más antiguas Madre mía Papi, lo que estoy viendo Pablo, de verdad Gracias Y Collado CM97 De verdad Santa Agustina Clan Era duro Boliche Uno de los más potentes De la historia, papi Boliche era potentísimo Boliche era potentísimo De hecho, de menos A Razus Clay, hombre Es Catalyze Claro, lo he visto en directo ¿Sabes? He visto Bien Benalmádena Es Catalyze en directo, tío Píntame que tengo peor cara Que Belén Esteban en 2007 Hombre El otro día vimos el de Tú no tienes cojones De atacar a la mafia Como lo ataco yo, hermano ¿De qué parte de Málaga eres? De todos lados, hermano La verdad Soy malagueño Cien por cien De todos lados, papi Vas tirando para Rollo Centro Y todo eso O sea, yo no soy De pueblo ni nada ¿Sabes? Yo soy Málaga, Málaga Málaga, Málaga Tío, tú vas Tú vas por Marbella Pues no mucho, tío Si puedo ir a lo mejor Por lo típico Me voy a ir a A la playa O a la cañada Bueno, a la playa Tú sabes ¡Mártel Junkies! Gracias por el prime, hermano Thank you, de verdad ¡Qué maravilla! Gracias, de verdad, papi Simplemente calle, callejero Rafalaras calle pura Eh, espérate Voy a poner el otro día Esto de aquí, mira Mira Voy a poner esto mientras meo, ¿vale? Porque muchas veces No habéis visto esto El otro día hice esta vaina Voy a poner el momento exacto En el que meto esta mierda aquí Mientras voy a mear Mirad la bolsa que detrás Mi pipí va a ser lo mismo Que este líquido Ahora mismo Señores Voy a mear, ¿eh? ¿Qué dices, hermano? Ahora vengo Un momentillo Que tengo que cambiar Al lado del canario Uno Asqueroso, tú Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, qué asco, compadre Qué puta mierda Es esta, hermano Está burbujeando, tú Puchero de casa pepa Tú, un carratraca ¿Veis cómo burbujea Esta mierda, tú? Pero qué basura, tú Literal O sea Estoy perdiendo sensibilidad En los dedos, tú Estoy perdiendo sensibilidad En los dedos, tío Ahora cómo cojones Pero, tío Estás saliendo aquí Un esferargan Pero estáis viendo esta mierda Estáis viendo esta arga De Conil Estáis viendo esta arga De Benajarafe O sea Ha salido una puta pastilla Esferargan Gente Yo aquí no veo nada, ¿eh? Yo aquí no veo nada, gente Os lo juro, ¿eh? Ya te como, ya aquí soba, tú Oh, imagina Hay que traigo una cuchara Y empiezo a comer Cállate ¿Qué haces hablando el feo ese de mierda? A ver, tiene todas las... Ah, ¿no había salido el muñeco? ¿No habéis visto todavía el resultado? Qué asco, tío, ¿eh? ¿No sabéis lo que es? Rafa, tío ¿Cómo no vas a saber lo que es? Esta puta mierda Esta puta basura Esto es un cubata del agape, hermano Esto es un cubatón del agape, hermano ¿No ve cómo me oyó, Sandra Villén? Me veo como los perrillos, chicos Basura Basira Voy a meter la mano, ¿vale? Si veis que el stream se corta o lo que sea Es que me ha dado un lopetegui Me ha dado un lopetegui Ah, Webro, el unicaja confirmado ¡Vamos! ¡Razel, el unicaja, hermano! Mira lo que saqué de ahí, hermano Saqué un muñeco que me representa a mí Cuando salgo de la baby ¡No te creo! Yo cuando salgo de la baby 21 salgo así ¡No te creo! ¡No te creo! ¡Qué guapo, chaval! ¡No te puto creo! ¿Esto es verdad, tú? Voy a reventar el setup aquí ¡Qué guapo, tío! Bueno, para los que no sepáis Son guerreros de la basura Monstruos de la gasura De la gasura, ¿eh? ¡De la gasurara! Monstruos de la gasuga Bueno, vamos a poner un zarpadito ya, ¿no? ¿Qué pasa con el rollo, gente? Ahora no voy a poder leer mucho Porque voy a enseñar las técnicas nuevas Shaolines ¡Técnicas Shaolines 2020! Vale, perfecto Se parece al canegro ¡Joder! ¡Qué hijo de puta, hermano! La verdad ¡Madre mía, tú! ¡Qué hijo de perra, tú! ¡Qué maldad, Tény! ¡Qué maldad, Itana! Hombre, no, chaval Mucho menos que un... O sea, le estás poniendo cara De lagarto espacial, hermano De lagartillo espacial, hermano Pues mira, vamos a hacer un cambio aquí De... Cambio de... Obertura Obertura, obertura ¡Oh, papi! Vamos a intentarlo Vamos a ver si sale Estamos aquí conectando ¡Conectando, papito! A ver si ahora... Sí, vale Lo tenemos Habéis visto, ¿no? Te quiero mucho ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Porque estás de broma, hermano ¿Qué te ocurre? ¿Qué te ocurre? ¿Por qué estás de broma, papi? Vale Ahora ¡Oh! Sí, sí, sí Lo tenemos justo enfrente Mirad ¿Veis esto? ¿Veis esto, hermano? Pues esto va a ser Una dinámica nueva De juego O sea, voy a pintar con ustedes Voy a hacer... Mira, tengo la cara iluminada Como la Virgen María, hermano Mira qué guapo, tío Mira qué pasada, papi Mira, tío Mira, queréis que os enseñe Obras que tengo hechas A ver ¡Oh, de momento! ¿Qué más esperaba? ¡Qué maravillosa eres, hija! ¿Cómo hiciste eso? Gracias a mi hermano Azan Blues Un auténtico genio ¿Sea cualquier duda, hermano? ¿Te enseña? Mira Os voy a enseñar Trabajos que tengo hechos Con el iPad, ¿vale? Este, por ejemplo Esto, por ejemplo Es un crossover Magnífico Entre Anuel Y Ricky Morty Entonces aquí puedes observar ¡Planeta pollina, Morty! Y aquí tienes a Anuel Con su pandilla de criaturas O sea, Anuel Con su pandillita de criaturas Estos son encargos, ¿vale? A gente que me ha pedido Hacer curros Realmente es muy nuevo Aquí tengo otro encargo Que me gusta mucho Gracias, de verdad Si es que a mí me gusta Mucho dibujar Si yo de corazón Lo que soy es dibujante Aquí tenemos una mezcla De conceptos Pero sobre todo Quiero que encontréis Un personaje mítico A ver si lo encontráis A ver si encontráis el personaje Que yo estoy pensando en mi cabeza A ver si decís Qué personaje hay en medio Por ahí, por ahí Buscadlo Hay un personaje mítico O sea Ya, a ver Se ve bomba, ¿no? Ahí está, Juan y Medio Exactamente Exactamente, exacto Es Juan y Medio Se ve de puta madre, tío Se ve muy guay ¡Eh, Mazaleva! Gracias Te invito a un Puleva Cuando tú quieras Un día voy a traerme Creo que en el próximo stream Si puedo Me voy a traer Todas las ilustraciones locas Que tengo Para que la vea Ahí en directo Y analicemos Como ya el Museo Interactivo ¿Sabes? Claro, aquí hay de todo, hermano Esto es un encargo loquísimo ¿Eh? Algún muro Pues mira Cuando pilles fotos buenas De muros que tengo hechos Os los enseño, tío Muros míticos Que tengo yo en Málaga, tío El Crash Bandicoot De Rabe auténtica, tú Aquí está el nene Aquí está el nene rodeado Esto es una foto Que me hicieron Para un reportaje Y yo la aproveché Y le metí Tomo mis Pokémon Tipo fuego-tierra Hazme una manga, hermano Pues Codina Yo me voy a lanzar Para rápido Y me hago lo que tú quieras Te lo juro, ¿eh? Codina es de los mejores Tatuadores, chavales Por si tenéis alguna duda Habla con Cody Que el Codina es duro Es más duro Que una patada de Robocop En el cuello, hermano ¿Qué es lo que, papi? Que los pez Que los pez Que los pez El otro día hice este, tío Me entró Me entró una pesadilla, hermano Roque Málaga Gracias por los tres meses Besazo, hermano Te doy un besazo Broco, broco Ojalá no el cantándole Todo el diccionario Al pobre Al pobre Teí por mi insulto A Crash Bandico Y a Wally Gracias por estos ratos Por desconectar Te agrego el message Del tirón Hermano Agrégame, bro Y te doy un zumbío Gracias por los tres meses Hermano Esto es cuando Tiene una parálisis Del sueño, ¿sabes? Y te habla Juanito Colosina Juan, Juanito, Juan Vamos a probar esto Y a ver, mira Fíjate, bro Podemos hacer esto Para que adivineis Lo que había dibujado, ¿sabes? Puedo hacer esto Para que adivineis Lo que había dibujado, ¿sabes? No vi la cara Estoy iluminada ¿Te formaste en algún sitio? No, tío No me formé en ningún sitio En mi casa, ¿sabes? AndiX001 Gracias por el prime de corazón Te chupo un sobaco Con Maxi Bon, bon, bon Yo me puse a dibujar de chico Yo veía Dragon Ball Me gustaban todas las vainas Os voy a enseñar O sea, yo era por frikismo puro Por aburrimiento a lo mejor Por manera de entretenerme Pues empezaba a dibujar Mira, si no tenéis iPad Pro Y todo este tipo de vainas Que me parecen gloriosas Me parece un adelanto durísimo Esta es Esta app es ¿Cuál es esta app, tío? Juan Juanito Juan Amigo de los de este Se llama Procreate Es Procreate Es una pasada O sea, de hecho te deja Te deja currar hasta por capas Fíjate Metemos Juan, Juanito Juan Amigo de las golosinas Y de las golondrinas Y te deja currar por Procreate Exacto O sea, iPad Pro y Procreate Son horas de entretenimiento Es brutal Y mirad que guapo esto, ¿eh? O sea, tú te metes aquí Haces esto, ¿sabes? Haces esta vaina Tal y cual, lo que tú quieras Haces cualquier tontería Lo cierras un poco O sea, a trazo gordo Pero es que mira que guapo esto, ¿eh? Te va a lo mejor naranja, ¿vale? Naranja, hijo Ahí está Y ahora haces así, ¿vale? Mirad esto, qué maravilla Engancha lo que es El Berto original ¿Veis el Berto original, no? Hace Yo lo tengo Pero con el iPad 2018 Soy una tiesa Tú eres una portería con dos piedras, ¿no? Como te pilla la presión Es que es eso, hermano Te pilla una presión Que lo flipas, tío Es súper disfrutable Súper cómodo Además Tienes pinceles, tío Es que parece que pinta Con el motorio De un bollica bombón Hermano Parece que Es que mira Es imposible de acabar esto, tú O sea, tienes Lo que quieras Boceto, entintado Caligrafía Fíjate, pacete, taquetitos ¿Sabes? Mira, mira Esto que parece Parece que está en el cuaderno De tu colegio, ¿sabes? Yo Pre Pre Preocaría contigo Pre Preocaría, ¿qué es, tío? ¿Un peocardo? ¿O procrearías conmigo? No hubo Para el ordenador Algo del rollo Del clip estudio Rafa también sabe de eso Además, Rafa Rafa hace cosas 3D, hermano No veía cómo pinta esto, ¿eh? Qué bomba, tú Esto es un nuevo inicio En mi canal, tío Churumbel ¿Cómo relaja esto? Churumbel Heredia Chicos, procariota Mi nombre es Churumbel Heredia Me crié en los callejones De la Trinidad Avancé poco a poco Hasta la Cruz Verde Y ahí me hice Un soldado de honor Todos conocían Mi frase de honor De batalla Chic, chic Pum Conquisté a tantas reggaetonas Como personas Ahí en Málaga Mi destino es procrear Ay, 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 ay Qué mala suerte, ¿eh? La cabeza Que tiene uno La cabeza mal Mira qué goma más bonita Goma Milán Juan, Juanito, Juan ¿Cómo se te queda esa mierda? ¿Cómo se te queda esa mierda En la cabeza, eh? La cara para arriba, ¿eh? Todo el mundo de fiesta, ¿eh? La capa fuera de aquí, hermano Vamos a probar un pincelato Un pincelato del gelato De la cosa que yo te quiero decir De la caligrafía Del dibujo Del entintado Admiro a la gente Que sabe dibujar A mí no me sale Ni garabato de la firma Bueno, tío Todo es probar Y hacer cosas divertidas, ¿sabes? Y decir Bueno, me lo quiero pasar bien, hermano ¿Qué? Capa oculta Abre capa Caña Capa corta Ni capa corta Chanda capa Que era un chanda capa Juan, Juanito Juan O sea, la movida de dibujar Claro, es que no puedo leer todo el rato Pero bueno Como no soy Como no soy el choca ni nada Y mi chava guay ¿Sabes? No va el champlán Lo que me gusta es leeros ¿Sabes? Me gusta leeros fuertemente Por demón Harry Potter Nagini ataca Los Weasley Sois unos pobres Portería con dos piedras Domestika Te está llamando Para que nos dé un curso Tu style Estilo Estilo loco, ¿eh? Estilo loco Claro, es que este Hay tantos pinceles Que me vuelvo loco Porque me gusta mucho, tío Mira, este, por ejemplo Mercury Freddy No vi qué pasada, bro No vi qué pasada, hermano Esto qué vaina es, tío Venga, chicos Que no me pagan, ¿eh? Venga, chicos Que no me pagan 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 Se llama Procreate, ¿vale? Procreate Yo quiero procrear contigo, papi Yo quiero procrastinar Que es lo que hago yo todos los días De dibujo O sea, estoy probando con usted Ay, qué bonito este pincel, hermano Qué bonito, tío Este pincel, ¿eh? ¿Tú dibujos preferidos Aparte de los pingus ¿Cuáles son? Joder, los Furiti me encantan también Space Jam 2 me gustó, tío La verdad Lo dije en el antiguo En el antiguo string Y me moló No sé, tío Me parecía una peli Despreocupada Para divertirte Tampoco es Tenet ¿Sabes lo que te digo? No es Tenet, hermano O sea, es Es para echarte En una pecha a reír Para ver a tus personajes Además hay crossovers Loquísimos, tío Esto tiene una sensibilidad Y una manera tan realista De engancharte Cada puta punta De un lápiz, tío Es que te puedes hacer Lo que quieras, ¿sabes? O sea, aquí me quedan Millones de directos Me quedan millones de directos Haciendo esta mierda Porque me encanta, ¿sabes? Voy a hacer lo típico De pinturillo Pero con vosotros Y vosotras, ¿sabes? De que yo tenga pensado Una lista de cosas Y digo, chavales Vamos a participar Un pinturillo Versión espos esponja Y el que gane Primero le dedico una rima Como los 40 principales Y yo tu rapea Dobla y dibuja No me haces todo, primo Y te hago unas croquetas También, si quieres De espinaca Que te peina el flequillo Como a Draco Malfoy, hermano Yo lo que hago Es pasármelo bien, bro Si me lo puedo pasar bien Lo voy a hacer Y si un día me da por hacer Punto de cruz Pues lo haré, hermano Calamardo duro, ¿eh? O sea, esto no es para que adivinéis Estoy improvisando aquí Mientras hablo con ustedes Para que veáis la mecánica De lo que son Esperan los próximos Yo quiero hacer dibujos chulos, tío Y si puedo sortearlo al final Para mis suscriptores Y suscriptoras Os lo juro que vamos a sortear dibujos Aquí para todo el mundo Yo se los envío tranquilamente Con una dedicatoria De a lo mejor un dibujo Que hagamos de un concurso Cualquier mierda, tío A ver, o discora full ¿Pasa algo que es pecha boca? No, guitarra me gustaría Guitarra y piano me encantan, tío O sea, son cosas que Admiro a la peña que toca, ¿sabes? Porque en plan de Mira, yo me fliparía, ¿sabes? Yo siempre quiero estar O sea, la peña que canta Y encima toca al mismo tiempo Es como hermano What? ¿Qué haces? Ahora este viene de la feria Dardale, ¿eh? Mira los ojos como dos puñalas No puede ni abrir los ojos, hermano No puede ni abrir los ojos, bro Yo toco el ukelele ¿Sí o qué? Venga ya Eso, hombre Es un chupino No ve la peña, ¿eh? No ve la peña, bro ¡Hombre! Me despertó de la siesta Hapocop Hapocop Con su prime Te quiero, hermano Gracias Estoy probando esta vaina, tío Mira, mira lo que puedes sacar Puedes sacar el trazo gordo Que tú quieras Medio finito Puedes hacerle la cara Que tú quieras Le puedo hacer unas patillas Unas patillas repeinaditas Unas patillas No, o sea, no me río O sea, al principio me ha parecido Digo, ¿en serio? ¿Tú y yo nos conocemos, Sandra, hermana? Es que te lo juro O sea, me suena demasiado Tu apellido y tu nombre Te lo digo de verdad, ¿eh? No sé si nos conocemos O de algo de Instagram, hermano Te lo juro Estoy más lento Estoy más lento De la plaza de la constitución Ricky y Clavaliers ¿Cómo? ¿El rubio a los caps? ¿Rubio a los caps? No te creo, hermano O sea, ¿en serio rubio a los caps? ¿Eso es real? Decírmelo Mira, aquí puedes Ve a la izquierda Puedes medir el tamaño Y la presión Yo estoy ahora dibujando Con la Wacom Mientras te veo ¡Magnífico! ¡Qué conexión! ¡Qué amor! Os tengo, de verdad, ¿eh? Un mostachote fuerte De Instagram, claro Claro, claro Ya decía yo, hermana Es que por aquí Muchos nombres Y muchas movidas Y me sonaba demasiado Tío, yo sé que hemos hablado Yo sé que Es que somos una familia, bro Es Procreate ¿Qué está hablando De Rafa Laera De mi madre Y toda mi familia materna Es de allí? ¿De dónde, hermano? ¿De Alora? ¿Por qué no puedo ver Tu último directo? Porque se borró Sin querer, hermano Hicimos una opción Que se nos quitó O sea, no sé Qué hicimos, hermano Pero no se guardó Pero está en YouTube O sea, lo puedes ver En YouTube Que se ha subido Hace nada De hecho, te he puesto El enlace Te he puesto El enlace En una historia De Instagram Para que directamente Deslice y te meta En el directo Y te ve a la fecha Rey que nos dimos El otro día también Con Hasbuya No ve a ver El bigotón, a ver El bigotonazo Aquí por la cara Haciendo yo un tío Feísimo Cuando podría estar Mira qué patilla Mira qué patilla, hermano ¿Te imaginas? Mira qué patilla, bro Mira qué patilla me es Mira qué patilla me es He mandeado nuevo, bro He mandeado nuevo, bro Es como un elfo Que va a la kokun ¿No? Podría decirse En vez de un teleñeco Un teleelfo Una mezcla teleñeco Teleelfo Épico Kokunero O sea, de todas formas Este, esta Esa patilla es de Paco Esa patilla es de Paco Candela Por lo menos Literal, hermano ¿Qué haces? ¿Por qué me vacilas? No me vaciles, hermano O sea, estoy probando Porque este pincel No me termina de gustar Me gusta para unas cosas Pero para dibujar No me termina, ¿eh? Juan, Juanito, Juan, ¿eh? Juan, Juanito, Juan Amigo de los cisnes Amigo de los cisnes, a ver Imagínate Cacho de boca, mi primo Tiene toda mi boca, pare Tiene toda la boca De ladri Por la mañana ¿Quién es tu familia, Rafa? Está hablando de la familia de Rafa Y aquí esto me está pareciendo De locos No veo cómo está ardiendo El iPad Tú que lo terminas de cargar Ahora mismo Y parecermos Todo una serena Parecermos Mira, perillote Mira que perillote Mira que perillote, papi Mira que perillote, mano Es un tereñeco Que fuma petardo, hermano Literal Es un tereñeco Que fuma petardo Ese soy yo Saliendo un domingo A las 10 de la mañana De la feria de los Zaina Enrique a los clavales A cambio de Prince Que duro me parece eso, hermano ¿Qué? Parece jodido, en verdad Es verdad, eh Waluigi ¿Qué equipo tiene los clavales, tío? Ahora mismo ¿Quién tiene en esta peña, tío? Kevin Love, ¿no? Pero Kevin Love ¿Cuánto le queda ahí? ¿Se irá, tío? Que pince más loco, eh Te lo juro No he utilizado este pince en mi vida Estoy flipando ahora mismo Un plan de ellos ¿Esto qué es? Juan, Juanito, Juan No me borres No me borres, hijo Que tenemos ganas de jugar Akinator, tú A ver, me lo estoy poniendo aquí Ricky Vale No vea, ¿no, tío? Tarion Prince Y dinero Y dinerito, eh Bueno, sí Colin Sexton Claro Venía como rookie duro No vea, ¿no, tío? Estamos esperando fuerte Un dibujo tuyo de los dioses Pues puedo hacer uno también, eh Puedo hacer un directo Hace un dibujo de los dioses Rollo conmemorativo Cómo ha pegado fuerte Lo de los dioses La peña, eh, tío Una frase tan Que me vino en mitad Un directo, hermano Que tampoco te diga tú Bueno, que me vino en un doblaje Y lo transporté al directo Lo transporté al directo, ¿sabes? Tampoco te crea tú que Pero fíjate Cómo se hace la bola Y cómo lo flipa la gente, eh Me alegro, tío En verdad O sea, la Marbella Bay Yo creo que ha sido La experiencia artística Más loca Que he tirado en mi vida Los dioses Todavía no, tío Pero tenemos que quedar Bueno, me he hablado Una pila de veces Pero Si estoy yo liado Imagínate él, ¿sabes? Es una pasada Pero Más noble, tío Que un caldino Un chaval, tío Vamos a ser los Flequillos asintomáticos, ¿no? Ya que estamos Nos vamos a joder la vida Vamos a joderle un poquito La vida, ¿no? Mi compadre Y yo no voy a ir, ¿no? Los dioses Tiene cara de copita Daní por la mañana Tú lo has dicho, ¿eh? Madre mía Qué monstruo Mi compadre Yo no sé cómo Iba esta vaina ¡Hombre! ¡Que me asustaste! Álvaro Arena 68 Gracias, hermano Mi gata se ha quedado Estampada Víndote en la pantalla De la tele De frente en la tele Gracias, de verdad, hermano Era un cracking Gracias, hermano Por el prime Mira qué bonito Mira qué colorino Juan Juanito Gan Juanito Gan Mira qué guapo Esto me flipa, hermano El hacer esto Mira, tengo esto, ¿vale? Este es el lápiz Lo estáis viendo en la pantalla De la chica Pues este es el lápiz Le he puesto un colomostazo A la feria de los pueblos Pero el hecho de baja capa Y poder colorear Como un niño de 6 años, hermano Buah, tío Buah, tío Me encanta Es que está silbando Está llamando a los gorriones Porque es Juan Juanito Juan Amigo de los gorriones Es como si me clase Al genio de la lámpara Y Antonio resigne No, y Antonio reacciona Es que lo de colorear, tío Buah, tío Me flipa, ¿eh? Yo no sé si me gusta ¿Qué os gustaría más a ustedes? ¿Colorear o dibujar? O sea, si no sabéis dibujar Entiendo que os gusta A lo mejor más colorear Pero no vea tú Es verdad, ¿eh? Es del banco Es del banco del Mercadona, tío O sea, el Mercadona De Hogwarts O sea, vamos a una cosa Que también tengo ganas, hermano Que es que adivinéis movidas Pero es que mira que guay, tío Mira que chulada Como le metes tú Vamos a dejarlo un poquito Que si no parece Que le ha dado el sol demasiado Le baja aquí un poquito, ¿sabes? Le metes tu efectito así, ¿sabes? Sin apretar mucho Le metes un par de detallitos así O sea, evidentemente En mi iPad Se ve 20 veces mejor Porque la calibración de la pantalla Es orgásmica Pero más o menos Podéis entender lo que os digo Es que queda muy natural, tío Bajarrilla Transilvania con 59 años Queda súper natural Porque fíjate el efecto del lápiz, ¿sabes? Yo no sé esta peña de Apple, tío La sensibilidad que te pilla, tío Es acojonante, hermano Te lo juro, ¿eh? Ahora hace así un poquito Te vas pa' lo hondo Jonathan No te metas pa' lo hondo Le metes un poquito más de detallitos así, ¿sabes? Ah, de locos O sea, me encanta Y mira que dibujo poco, ¿eh, tío? Entre currar, no sé qué Bueno, aquí tenemos a mi compadre Echopeazo Era para que viéseis Cómo va la vaina Mira Vamos con otro pincel Porque se me ha rayado A ver qué me está diciendo ¿Has probado hacerlo De igual a la inversa? Sí, claro que lo he probado, hermano Claro que lo he probado Prefiero iPad o Wacom Eh, prefiero iPad, tío Y mira que he currado toda mi vida Con Wacom, tío Pero Es que el iPad te da una dinámica Y te da un rollo tan guapo, tío Es que lo flipas, tú Mira, esto es entintado, tú Lo tengo en marroncito Vamos a hablar un poquito de Vicente del Bosque En el patio vigilando, ¿eh? Vicente del Bosque, tú De Hogwarts ¿En qué trabajas? Ahora mismo estoy trabajando en mi arte Pero antes trabajaba en una empresa Farmacéutica De distribución de De fármacos ¿Sabes? No van a distribuir Boyería Ricky Rubio En la bajona absoluta Ricky Rubio Decide cambiar a su rumbo Y marcha a Unicaja Málaga A cambio De dos rondas De caja ronda Venga Vamos a intentar Voy a intentar adivinar algo O sea, adivinar yo Mostrar algo que lo vais a adivinar Del tirón Nada más que lo haga Va a hacer el chat Pa, 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 pa Pero es que me encanta hacerlo Y siempre que lo hago Pues me relaja A ti me ha salido Un bollo leche, hermano Hamburguesería Suranga Vale, te lo compro Ya solo con esto Tendrías que adivinarlo, hermano Ya ves Es que no ve, hermano Pues no Porque era pingu Te imaginas Pues no Porque era pingu Con un collader verdecora Anda, anda Pues no sabéis Que he buscado Todo el mundo No, hombre Era Doraemon Era Doraemon Hostia, eh Se puede hacer un crossover Aquí que lo flipa, eh Aro, aro Doraemon en el Awakened En el café de hermano Doraemon Es que, tío Fíjate los trazos Tan guapos que tiene, tío Que puede hacer Mira, mira Que maravilla Es que me relaja A tope Voy a hacer una ASMR, eh, tío ¿Qué pasa, chiquititas? Entonces, ¿tú sabes una cosa, mis fans? Entonces, ¿tú sabes una cosa, mis fans, chiquititas? Me voy a hacer una ilustración de Don Shikeng En el Unicaja, eh Ojo, eh Skippy, ojo, Skippy ¿Tú sabes una cosa, chiquititas? ¿Y esto, tío? ¿Y si hago así? ¿Y si hago? Espérate, eh Esto es duro, eh ¿Y si hago de repente? Espérate No te ponga tan duro, pincé Y si hago de repente así ¿Sabes? Chiquititos ¿Sabes una cosa, chiquititos? Ojo, eh Ojo, eh Ojo Con un poco de pan ¡Que viva la comida! Es que no me acuerdo cómo era el personaje Pero creo que puedo hacer algo parecido, eh No veo, eh Borracho de igual, hermano ¡Que viva la comida! No veo ese chaval en tisto, eh Hermano El hambre que me entra cuando lo veo, eh Me quedo malito, tú Además se está comiendo un bocadillo Y aparte pan Ah, vale El de Monster Rancher Grande, Rafa ¿Cómo lo adivinó, bro? ¿Cómo se notan los frikis? ¿Cómo tienen aquí los galones, eh? Hijo de Shazanx Hijo de Slot de los Looney, tú Pero además lo he hecho muy Ojo El del Monster Rancher ¿Cómo se llamaba el El de Monster Rancher, hermano? Es un cachopan Es un cachopan, mi compadre Que viva la comida Además tenía su boquilla Creo, ¿no? Tenía su boquilla Pero voy a hacerlo como que Esta es la boca, ¿vale? Y la tiene cerradita En boca serrano entran mosca A la calle pinto sin el posca Estamos bebiendo tu boca Te lo hemos robado, hermanito Yo soy Manolo Y tú eres Benito Soy un clásico Como Rosa Benito La macabra aventura De Billy Mandy Bro Y además esto era de este tono Este nota, ¿no? Este nota, ¿eh? Este nota era de este tono ¿Puede ser? ¿Un poquito más claro, a lo mejor? ¿Un poquito más clarinete, hermano? Podría ser así, ¿no? Mi compadre ¿Qué fue de esos dibujos, hermano? Ya te digo ¿Qué fue de esa vaina, tío? ¿Era más verde? O yo creo No, yo creo que era así, ¿no, tío? Puede ser Más verde era Más verde era Mike Wasowski Puede ser, ¿no? O sea, ya puede ser Paranoia mía, ¿eh, chavales? Chavales Ya puede ser paranoia mía, ¿no? Chavales Yo te digo De corazón Lo que te haga falta Me pide una capa Y te la pongo aquí, hermano Amarillo verdoso, claro Patica 1990 Está bien, color Quizás más mostaza Bueno, vamos a hacerlo Nuestro rollo, ya está ¿Cómo que no, Juanito Juan? ¿Cómo que no? Otra cosa que me mola mucho es Coger el negro, ¿sabes? Y bajar así un poquito Tenemos que ir No te vayas a la goma Gracias Lo subimos un poquito Y aquí metes uno Me está vacilando, ¿vale? Ahora Esto le da un detalle Que lo flipas tú Chili-wili Por ejemplo, así Está guapo Porque sigue así un poquito Y si le metes otra arriba Por ejemplo Mira qué guapo Otra arriba Así, así Hasta llegar al negro Y llegas al tono completo Claro, es que este pincel También es muy loco Fíjate Fíjate la diferencia Entre las capas Que le estoy dando yo Y el primer trazo Este de aquí, ¿vale? Que es grafitero Esto que veis aquí Esto que veis aquí Ese trazo grafitero Es muy puro Porque es como el primer trazo Que queda incluso seco No queda ni relleno O sea, le puedes dar mucho Mucho volumen Hostia, un Hasbuya también, ¿eh? Haz A The Dasmania Tiger Del juego Hostia Ese es duro, ¿eh? Ese puede estar guapo Es el de Monster Ranch, hermano Que lo hemos hecho aquí De Paranogliax Mira, aquí se hace Tu destapán Pero yo quiero El pincel bomba A ver, el pincel bomba Era caligrafía, ¿no? Era entintado Y si no recuerdo mal Era este A ver si se ve puro Claro Este sí se ve ya negro negro ¿Veis? Este se ve bombísima, tú Mira, es que se ve Ultra Ultra Illustrator Se ve ultra grafitero, tú Mira cómo Mira cómo sigue el trazo, ¿eh? Parece una animación De Disney Te lo he dicho, tío Space Jam me gustó, tío Me moló, tío No... Me gusta más la primera, ¿sabes? Pero, tío, está guapa, en verdad Es... Entretenida, ¿sabes? ¡Zurdo! Aquí estamos, hermano Dibujando Space Jam No, estamos haciendo lettering, hermano ¡Qué máquina! Movitre Pero qué coño, tío Nada más que conozco Ente potente, ¿sabes? Nada más que conozco Ente potente, ¿eh? Hazte, Jaco del... Tío, Animaniacs Nada más que conozco Ente buena, hermano Más buena que un potaje de abuela Vamos a ponerla al full Estilógrafo, ¿eh? Lucas... Lucas... Lucas Candomela Venga, vamos a hacer una cosa, venga Muy bien de lettering Sí, me gusta, tío Me mola el lettering Lola Indio se la sacó No ve cómo soy de trolero, ¿eh? Mira, es de una, ¿eh? De un solo trazo, ¿eh? ¿Ha visto? Y ahora le me doy una esponja Y ya está Zurdo en manos de camelo Vamos a hacer un zurdo Goma no, gracias Claro, cuando yo pinto Me concentro mucho, ¿sabes? Pa' ti, zurdo, hermano Dedicado, ¿no? Da que aso pa'l zurdo Compadre Es de ti Edi más basto Que comiendo un caramelo Iván Barco Gracias por los tres meses, hermano Somos gente potente A ver, espérate Eh... Esperase, esperase Quiero hacer algo, espérate Quiero que adivinéis cosas Que eso me gusta mucho Es muy dinámico, ¿eh? El otro día me crucé con un guanillo El minuto medio Se estaba pegando bombazos Con otro guanillo Cien por cien Eh, de locos De locos, de locos Brutal, ¿eh? Vamos a hacer dibujos feos, ¿sabes? Vamos a hacer dibujos feos Pero para que sepáis Lo más o menos de... Y que yo me acuerde, ¿sabes? Que chungo también Vamos a intentarlo O sea, yo voy a intentar hacer cosas Para que la adivinen Qué poca vergüenza, hermano Espérate, espérate, hermano Es que esto es una experiencia Totalmente nueva para mí A mí me parece Shrek La mañana de Nochebuena, tú Ya ves que ruina Lo que acabo de hacer Pero bueno Lo voy a hacer rollo icónico Rollo simbólico Eso, rollo simbólico A ver qué me está diciendo Ya hasta la ve adivinado, hermano Es que es imposible La ve adivinado ya, bro Joder Madre mía, tú Qué grande soy, tío Sin el humano, tú No, lo habéis dicho antes, tío El chicle boomer, hermano El monstruo de los chicles boomer El monstruo no El superhéroe de los chicles boomer Cállate ya y bórrate No te quiero aquí Estás hecho como una mierda Vamos a ver Qué tenemos por acá El que lo adivine Las cosas que haga Le haga un taqueo con su nombre Francisco Dobla Hola Besito El que adivine las cosas Le haga un Con su nombre Un taqueazo Hostia Se ha puesto cubista Esto que es Qué guapo A ver Alguien 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 Mi hombre no entra Se hace un súper simbólico A ver si sabéis ya más o menos Cómo va el rollo O sea, yo me Ya veis que va muy rápido Coño Va muy rápido Tú Ay, lo adivinaste Espérate Espérate M. Candela 97 Es un Odis Un Odis Un Odis Que se ha fumado un petardo De marihuana fuerte Y se ha quedado así M. Candela 97 MC. Candela 97 Te lo dedico a ti Vale, hermana O hermano Vamos a hacértelo Qué rápido, tío Cómo adivina que era un Odis Además te lo voy a poner rollo MC, rollo rap ¿Sabes? 97 Portada del disco Y algo así Un poco de Como salpicones ¿Sabes? Plan Gracias por adivinarlo ¿Vale? Se habría dibujado una Leandro 94 Leandro 94 Candela de Manilva Siempre Pero Candela Magnífico Tu acierto del Odis Ha sido un nivel de friki Pokémon espectacular De verdad, ¿eh? Como borro Qué sensibilidad Qué toque Qué maravilla Acaba de pasar a ser mi concurso favorito O sea Vamos a hacer una cosa El que acierte O la que acierte O le hago Una rima corta O le hago un taqueo dedicado Hermano Y si un día Bueno, me voy por la calle Pues te doy una bolsa de su De piña a todo Espérate A ver qué se me ocurra Hermano A ver qué se me ocurra Aquí, hermano Pero date una Date una pista Pero escúchame Tú estás viendo el chat De lo loco que va Que flipo, hermano Que yo flipo con el chat, hermano O sea, yo flipo con el chat Te lo juro Es brutal No ve el chat Qué locura, hermano No ve qué locura el chat, hermano Ya está Jabulla La adivina J Carrasco 20 Ha sido el más rápido, hermano J Carrasco 20 Ha sido el más rápido Pasa que no me dais Ni tiempo de dibujar, bro Jascuña No lo he chugado Pero vaya Me la ha pillado J Carrasco Era J Carrasco, ¿no? J Carrasco como Full Boss Carrasco Y yo soy rapidísimo No se puede jugar esto, tío No se puede jugar esto, tío De verdad, ¿eh? J Carrasco Háblame, J Carrasco De verdad, ¿para qué pillas tu nombre otra vez? Háblame, J... J Carrasco 20 Tu gole, mi niño J Carrasco JC Carrasco Voy a ponerte un J Y era un 27, ¿no? O 20 20 Y aquí debía poner Como si esto fuera un petardo, ¿sabes? Y esto es humo Que sale del petardo Y sube por aquí Vente conmigo Vamos a prender esta bengala Qué divertido está este juego Tengo loca toda la sala Qué flama, papi Pues ya está Ustedes cuando tengáis eso Pues le hacéis una especie de captura A la pantalla Y tenéis vuestro ataqueo dedicado Otro va Estáis calentitos y calentitas Otro va, otro No veis qué gana tenéis de jugar Vamos a ver, espérate Es que, tío, ¿sabes lo que pasa? Que soy súper rápido y rápida Yo no entiendo Es que no puedo No puedo O sea, no puedo Porque estoy mirando el chat Y no puedo pintar Mr. Bagu No, no Vale Oseas Journey Lo he adivinado, tío Es que era Oseas Journey Oseas Journey Es que, claro, era imposible No me daba tiempo, hermano O sea, si tengo que ser real Con la situación Tengo que estar leyendo al mismo tiempo Porque soy rapidísimo, tío El chabac ha adivinado, tío Oseas Journey, por favor Oseas Journey Pase por caja Que me quede yo con tu nombre Y te hago el taqueo Oseas Journey La rana de los quelos También podría ser, ¿eh? Después de separarse de la mue Oce Oce vale Oh, buenísimo Con dos zetas, ¿eh? Vamos a probar Esa es buena, ¿eh? No borre, papi No borre, papi No voy a dos Es que esto me da juego para todo Tu nombre me encanta, tío Mira, va Así Guau, chaval Qué flow le hemos sacado Al OCS, tú Duro, ¿eh? Le hemos sacado Un flow maníaco, ¿eh? Tongo ha dicho Bogus En lugar de Mr. Bogus Hombre, no sé Hay mala gente con el Chava Ah, hermano Si eres de William Encima Te camelo el triple No sé Hay malo con el Chava Que ha dicho Ha sido muy rápido Ha dicho bien Ya estáis los envidiosos, ¿no? Ya estáis los envidiosos Que pensaba que era Cristiano Ronaldo Duro eso Era Walter Melon Hostia, ojo, ¿eh? Walter Dibuja a Catania Dios Qué duro eso, ¿eh? Vamos a ver, espérate, ¿eh? Es que la gente es muy rápida, hermano Claro En plan Brother, tápalo Y enséñalo cuando esté terminado Pero es que si está terminado Ya todo el mundo va a hacer La movida es que sea como el pinturillo, ¿no? Digo yo, ¿no? Se ha rollo pinturillo bomba Vamos a ver También puedo hacer como Hostia, puedo hacer como acciones O historias O cosas que lleven a otra cosa Para que te dé tiempo Claro, es que esa es la vaina Es que soy de más Yo pensaba que no teníais tanto conocimiento Eres tan rápido Gracias, que me mola verte jugando Muchísimas gracias, de verdad Muchísimas gracias, en serio Eh... Uff... Duro, ¿eh? Duro, ¿eh? Es que no Ahora qué puedo hacer, tío Que sea difícil, ¿eh? Catania echándose un pulso contra Gabuche, tú Con el chengue Morales, tú Catania... Con guanchope, ¿eh? Vamos a ver Dibuja a Ronaldo Nazario con un espectro Me levanto a las seis Pero hasta no acertar no me voy No, hombre, por favor, mano Qué chungo, tío Que te va a quedar en el sitio Vamos a ver Dios que no vea, ¿eh? Dibuja la dignidad Si es la mía ya tiene el dibujo, ¿sabes? Aquí lo tienes Doble check A ver, vamos a hacer conceptos Por ejemplo Este concepto a ver si lo adivináis Es chungo, ¿eh? De hacer Es chunguísimo Y no es Among Us, ¿eh? Os lo pongo ya desde el tirón Que no es Among Us No es adivinar Hombre, Gabriel 54, gracias No es adivinar No es adivinar Lo que es Es que es difícil, ¿vale? No es Tamagotchi Vale, me está diciendo ya una cosa Que es Que lo estáis adivinando, ¿vale? Yo no sé exactamente cómo era No sé cómo era, ¿vale? Pero tenía aquí su deste Sus botoncitos Tal y cual Vamos a imaginarnos Que eso que Tiene sus deste Sus mierdas Sus botoncitos Tal y cual Imaginaros Imaginaros Esa mierda, ¿vale? Esto me da toque Eso si no está bien Me da toque Tiene que estar reto, hermano Que me das toque, hermano Vale No, 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 no Es que claro Yo he hecho esto súper mal Como el culo Pero imaginaros lo que es Realmente Este es un Imagínate que este es el botón de No, eso no es un tipote, ¿eh? Solo el típico botón de no hay qué Y no hay cuánto, ¿no? Tampoco te voy a dar más vista Pero ahora viene el concepto No es ni un Blackberry Ni una calculadora Lo estáis diciendo Vale Vale, ya estáis Joder, tío Kairos Hermano, Kairos La has adivinado, tío Si no lo he hecho todavía La has adivinado, cabrón Kairos Iba a hacer esto, tú Iba a hacer esto, hermano Y él ha adivinado Kairos O sea, iba a hacer esto, hermano En tiempo real O sea, yo Directamente iba a hacer la animación Y iba a hacer así Tan, 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 tan Bueno, pues Kairos Te la llevaste, papi Tú ya es O sea, el concepto era la serpiente El Nokia no importaba Lo que importaba era la serpiente Pero necesito que Necesitaba que supieseis que el contexto está ahí Kairos, ¿cómo era, bro? Espérate Kairos con K, ¿no? Kairos con K Tenemos un nombre bonito, eh Kairos, tío El móvil de mi abuela Con los números gigantes, eh Kairos Grande Kairos, tío Y yo pintando con el tipote Para atrás Joder, las K Como me gustan, eh, tío Afiladitas, tú Con Y, ¿no? Papi Se me fue, ¿no? Sí, con Y No voy con Y, eh Como me gusta hacer esta mierda, eh, tío Hacer nombres Kairos Grande Kairos, papi Gracias por adivinarlo, hermano Que Dios te bendiga Que la suerte esté contigo, hermano Hándnoslo a todos Pues estaría aquí hasta las 5 de la mañana Si no Si no estaría aquí Tres horas, ¿verdad? A ver, lo dijo antes el chaval Papi 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 Pesuper Te lo juro Si lo has dicho antes Te hago el nombre Pero dímelo Porque es un nombre griego, hermano Por favor Buenas Papi Dime Papi, ¿qué te pongo, hermano? Papi Vamos a hacerlo, ¿ven? Si, las cosas Yo te creo Está ahí en mi chat Solo hay gente noble en mi chat, hermano O sea Papi Pesuperme O Papi Pesuperpe Dime que te pongo Pero Papi Pesuperpe Una locura Dime un nombre así chulo Y nos quedamos empato al mundo Y Cairo y tú La lleváis empate, ¿vale? Empate técnico Hay que ser noble con la gente Si la escuela 1931 lo ha dicho Nosotros lo cumplimos Dime tu nombre, hermano Y te lo hago aquí ahora mismo Pero rápido Pericopol Ah, no Pericopo Pericopo Te voy a hacer un Pericopo El Pepe Pericopo Pericopo Si, habéis visto que el chaval Bueno, pues ya está Pues aquí salen ganando los chavales ¿Por qué no? ¿Sabes? Pericopo A ver, vaya nombre más guapo Perico con K, ¿no? Pericopo Uy, qué P de Qué P de risqueto Y si me gustan también Las P de tú Ahí está Pericopo Pericopo, papi Tú también te la llevaste, ¿sabes? Y aquí te voy a hacer una boquita No sé qué Un disto y no sé cuánto Y este va a ser tu Doraemon Escondido, ¿sabes? Y va a tener tu manita de Doraemon aquí Y aquí ¿Vale, Pericopo, hermano? Un beso, bro Las cosas como son El que adivina, adivina Yo tampoco puedo estar leyendo a todo el mundo Ahora no me venga ahí en plan Yo lo he dicho antes también Yo lo he dicho antes Lo he dicho antes Lo he dicho antes Porque si no me va a dar un chumbazo Y le voy a ir sublándole un coche A derecha Al para el próximo Qué duro eso Venga, hermano Dime el nombre de tu hija de 3 años Tampoco me hace aquí todo el mundo Dime, dime, dime Lo voy a hacer porque me ha parecido súper noble Pero ya está Luego voy a seguir con el concurso Si me lo dices Te lo hago porque lo voy a poner de fondo de pantalla Y me parece precioso Y ahora que estamos así Venga, dímelo, hermano De corazón Que yo soy un tío de calle Pero dímelo Si no es que se me va El tren del hype No, porque Te he dicho que era el concepto Y sabes, el nombre precioso He dicho el concepto No lo que era el contexto O sea, yo quería llevarte A la serpiente mediante el Nokia O sea, la respuesta correcta Era no Era snake Serpiente, ¿sabes? Entonces Habéis gente que ha estado muy rápida ¿Sabes? Que he dicho yo y yo Brutal Pero nota que no he hecho O sea, el No sé si ha sido pericopo Pero lo que habéis hecho En plan Que si ni siquiera Poner nada de la serpiente En la pantalla Habéis dicho snake ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo tenéis el cerebro, hermano? Tenéis el cerebro Súper rápido, tío O sea, me parece Increíble, hermano O sea, ni yo hubiera Hacertado eso, ¿verdad? Yo lo he hecho porque Me flipa Es un juego Brutal Isabel No, porque parece una O Vamos a meterle así Que no acabe Y le ponemos aquí Un corazón, hermano Para que tú le hagas tu captura Grafitera Hacemos así una línea Una línea Hermano, de corazón Te lo dedico Termita nuevo con el Álvaro ¿Cierto? Por supuesto Termita Si lo queréis lo pongo ahora Nos vamos para la siguiente Que es un temazo Que los flipa Con el Álvaro Azan Y con el Pachón Es el tema nuevo que ha salido hoy Vamos a ver ¿Me sirve igual que mi mujer Se llama Isabel O Samo Mil? Madre mía Tú, increíble Es que eso es brutal también Que encima aproveche Y diga, hostia Un poco aburrido tu directo ¿Molaba en GTA? Ya no Pues te echas agua en la cara, hermano O te pones a jugar al FIFA, bro O sea Si no te gusta Te vas a tomar por culo Te vas a tomar una huerta al centro Que está muy bonita ahora Está en un concurso Con toda la cara Una bolsa espárraga, ¿eh? Pues te pones a jugar al GTA En la Play 5, ¿eh? La gente se cree, hermano Que todo el rato es hype Gracias por la suscripción Por Dios, Basonian La gente se cree Que esto es hype todo el rato Todo el rato Esto es Marbella Vice Todo es Marbella Vice Todo el mundo quiere Aguanillo Cocunero Todo el rato Vete a ver, salvame, hermano A Rosa Benito Vete a ver Eras un haber cuerpo humano, bro Marbeller No ve los Marbeller de la cabeza Esto es mucho más, hermano Esto soy yo, no Marbeller Cuando venga otro servidor Que vendrá Y me meteré con Juanillo Y tú te metas en el chat Te banearé Y te quitaré de en medio Y te diré No, ahora ponte a ver vídeos De caza De caza del pez ruso O te pone a pintar Warhammer Que también está guapo, hermano Coño, estamos aquí de buen rollo ¿No? Esto es aburrido, pues hermano Date una ducha, bro Y mastúrbate Hasta que te quedes dormido Madre mía, bro A ver si esto me lo adivináis ¿No vas a entrar en Marbella, vay? Es que es duro, eh, tío La peña, de verdad, tío Tenéis un saco papa en la cabeza Mucha gente, tío En serio Tenéis un saco papa Que no es normal En plan Oye, dame diversión, eh Dame diversión, bro Que me aburro O sea, quiero movimiento O sea, tú no has sido fan de nada, hermano Tú lo que quieres es que te entretengan Para eso hay muchas cosas, ¿sabes? El malo de los pitufos Paco San Filemón El berruguista Mortadero Gollum Es que, tío Ya no sé ni qué estoy haciendo, hermano No puedo con mi vida, hermano Es que no sé por qué me he puesto a dibujar esto, ¿no? Me he puesto a dibujar esto por la cara Debería empezarlo de nuevo Ahora yo creo que tiene más sentido, ¿no? Claro que estoy pintando Estoy pintando Mira, se ha puesto, se ha puesto, se ha puesto tétrico Estoy pintando Espérate, esto es muy rápido, hermano El chaval es muy loco, hermano País loquísimos, bro Ya está, ya lo he adivinado ManuCast ManuCast Tú lo he adivinado, bro De hecho, ya voy a terminarlo por enzarpaera próxima, ¿sabes? Que mi cerebro me pide más Pero sí lo he adivinado, ManuCast, ¿vale? No tiene nada que ver Porque me he puesto a dibujar sin sentido Pero ya le he buscado el sentido yo En plan de, vale, creo que es Podría funcionar Podría funcionar, hermano O sea, ya lo han adivinado O sea, ya lo han adivinado ¿Sabes? No tiene nada que ver Pero bueno, porque he hecho una nariz aquileña, ¿sabes? Y tiene que ser otra nariz Un debé Un debé Vete más leo, hermano Claro, claro Ya le vas pillando el rollo, ¿verdad? Pues ya hay uno Ahora, el que le ha dicho se me ha olvidado el nombre, bro Lo siento, tío Se me ha olvidado el puto nombre, hermano Lo tiene que decir otra vez Por mi abuela Tendría que Tendría que estar alguien pendiente para eso Os pago a alguien para que estéis O sea, pero esto es Esto es un Esto es un Esto es un Esto es un mocito Bacterio mafioso, tú Esto es un mocito Bacterio mafioso Porque el mocito tiene otras gafas Estas gafas son de hombre de negro, tú Os tengo que enseñar Mis dibujos del mocito Tengo pechas de dibujo del mocito Guapísimo, tú En plan mocito Hull Mocito Hora de Aventura Y ahora hacemos La técnica del dragón Que hace así Entro a ver Qué se contaba Spock Y acabo aquí con los ojos Como que voy rebuscando un dibujo Increíble A ver V de Bengala V de Bengala Lo dijo el primero, ¿no? Me están diciendo aquí mis moderadores Ya lo terminó por pura Por pura paranoia Con la boca de Carmen de Mainena Chó polvo a mi compadre Enrique Enrique, te amamos de corazón Enrique Ignatius, eh Un poco Ignatius también Lo dijo Manu Kass Eso, hermano Manu Kass Manu Kass Exacto, hermano Manu Kass Gracias, tío Vale Se me había ido, tío Manu Kass Manu Kass Manu Kass, bro Vale, Manu Kass, tío Todavía te vamos a dar a ti Petardazo de hermosito Pa' los chavales Petardazo de hermosito Pa' los chavales Petardazo de hermosito Pa' los chavales Arte otro Arte otro, moncito Se parece a uno que tenía De maestro de física Con esa boca te hace una visera Doraemon, ya, hermano Mírame, compadre Vamos a ver una corona De Notorious Big Notorious Big Pues Manu Kass Tiene más arte que un jigglypuff Qué bonito, coño Que me digáis eso Vamos a meterle aquí O sea, estos son dibujos momentáneos Voy a hacer ahora otro de conceptos Pero voy a hacerme un taqueo De Manu Kass Por supuesto Fue V de Bengala Sí o qué La boca es mi toto Duro Pues mira, vamos a hacer una cosa Voy a hacer un Manu Kass Y un V de Bengala, hermano Y ya está A su bala, baby Manu Kass Y V de Bengala Pa' los dos Como antes Vale, vale, vale No os matéis tampoco, eh No os matéis tampoco No os matéis tampoco Mariano Rajoy El, el V de, V de qué, tío Es que no vea El chat como va, cabrones V de Bengala ¿No era V de Bengala? V de Bengala Y Manu Kass Venga Uy, qué fuerte Me he hecho un taqueo Me acuerdo de V de Bengala Qué nombre más loco ¿Fumas Bengalone O qué, hermano? V de Bengala Y Soy ahora mismo Ustedes dos hermanos ¿Vale? Ahora tenéis que ser colega Ojalá de esto Nazca una bonita amistad ¿Sabes? Por Mocito Feliz Y Manu Kass Manu Kass Y V de Bengala Y un corazón en medio Y que nazca una Una amistad Brutalmente bonita A partir de aquí, chicos No os matéis ¡Gol! De Liceu Por la cuadra, tú Hermanito de Chequeteto, papi Venga, voy a tirar un edificio Mi edificio Vamos a ver Un nivel un poco más complicado ¿Vale? Vamos a ver Quiero que sea una de conceptos Joder, joder Vamos los niños Yo grafitero del mundo Yo grafitero Tengo abandonadísimo Casarse, hombre Chuca y desieza No ve que locura Vamos a ver, tío Que se me ocurre a mí Una cosa dura Dura Eso es iPad Sí, hermano Es iPad total Vamos a ver Es que está Vamos a hacer los Vamos a hacer los Vamos a hacer Tongo no, hombre Vamos a hacer los chungos O sea, lo voy a hacer fatal Pero es una cosa guapa Joder, hermano Es que esto no puede ser En plan Esto no puedo hacerlo, tío O sea, esto me va a salir Como el culo Esto me va a salir Como el culo Pero quiero O sea, a ver si lo pilláis A ver si lo pilláis Vale, de momento No lo estáis pillando Que eso me gusta También que está dibujado Con mi pene Joder, ya la habéis adivinado, hermano Qué asco, tío Qué asco Qué asco, bro Qué asco, bro Qué asco, bro ¿Quién coño ha sido, hermano? Creo que ha sido Titopiti, ¿no? Qué asco, bro ¿Por qué soy así, hermano? Ha sido Titopiti, bro Titopiti Tú fuiste, hermano El barco vikingo de la feria, bro Claro, las jaulitas del medio ¿Vale? Aquí tenemos todo el rollo Aquí tenemos toda la infraestructura Del barco de la feria Aquí tenemos Esto eran los enganches Aunque parecen las piernas De tu prima del pueblo Es el enganche del barco vikingo Aquí tenemos a las personas En plan de ¡Ayuda! ¡Ayúdame, por favor! Aquí tenemos uno que ha salido ya En plan, ¿sabes? Su cuerpo es como ¡Aaah! Se deja llevar, ¿sabes? Titopiti, winner Exacto Aza, gracias, hermano O sea, esto Tú sabes La energía es para allá Fuerte Boom, bombazo aquí Con el puesto de hamburguesa Uranga Pan El tejabón Todos los camperos Cayéndose El nota del puesto Que es este tío ¿Vale? Está así ya en el aire Flotando con su gorrito Está en plan ¡Ah, los muertos! Lo que tiene aquí es un perrito caliente Que esa es la salchicha Salió La salchicha Aquí en lo que es el mecanismo De este de la feria Del barco vikingo La propia salchicha Con el golpe Paró el mecanismo Una salchicha durísima De hamburguesa Uranga Rompió esto El mecanismo Separó el barco ¿Vale? Y solo murieron Tres personas O sea, aquí había Como unas 200 Y gracias a las salchichas Del tío de hamburguesa Uranga Que reventó El barco vikingo Lo que es el kiosco O sea, salchicha Salió disparada Una salchicha De este tamaño Más o menos Se incrustó En el mecanismo Salchicha reseca El mecanismo Se paró Llegaron los bomberos Tal y cual Aquí el bombero ¡Oy yo! ¡Familia! ¡Familia! Está ahí todo bien! Bombero o el papa Lo que tú quieras Saca una manguera La gente dice ¿Por qué sacan la manguera? Pero si le echas agua Total Otra vez Se vuelven a caer Entonces se llena esto de agua Mueren otros tres ahogados A este lo despiden Resulta que este es hijo El de hamburguesa Uranga ¿Sabes? De los nervios De los nervios Claro Su padre Por los aires El padre cayó encima De lo que es uno de los puestos De peluches De toda la exploradora Los puestecitos Este gordo Te veo consigo un peluche Aquí había estado un guanillo Con su parienta No sé qué Entonces este hombre cayó Aquí reventó Se salieron todos los peluches Por el cristal Empezaron a venir Todos los chavales Con los mojitos de la feria O sea Se acabó Se acabó Por favor repetirme Gran notario Gracias por el prime De verdad ¿Qué acaba? ¿Qué acaba de ser esto? De verdad Es que esto no Ni lo voy a borrar Porque no puedo con mi vida Ha sido Tito Piti ¿No? Si no me equivoco No cuadrado no Tiene que ser completo Tito Piti era hermano Vaya nombre bomba En verdad me flipa Tito Piti Ole mía San Tito Piti La dos y media Nos vamos y ya Me parece a mí Le hace una más No ve Tito Piti Tito Tito Piti ha sido más rápido hermano Que el corre camino Tito Piti con Y ¿O qué hermano? En verdad con latina Pero voy a meter una Y Porque soy un chulo Porque me gusta la Y Tito Piti Y le hago un Piti aquí hermano Le hago un Piti aquí Le hago un Marlboro Tito Piti te queremos Tu bolsa de jugo de piña Viene en camino hermano Ahí lo tiene Pati ¿Vale bro? Y yo está guapo Lo de Quiero ver el draft Tito También quiero madrugar Y hacer cosas O sea me encanta Cada vez Estar aquí con vosotros hermano Y poder hacer cositas nuevas Tito Y no va mierda También tenemos Tenemos una Tenemos una pila de juegos pensados Tito Para jugarlos ¿Sabes? Tenemos una pila de juegos Diciendo Vamos a meternos aquí Tenemos un juego pensado Que es una locura hermano Que como nos metamos en eso Si tío Me lo habéis dicho antes Rick rubió los caps Venga la última Vamos a hacer la última De las teas postadas En directo con el draft Ha empezado ahora ¿Verdad? ¿Ha empezado ahora el draft o qué? Venga vamos a tirar una rápida Esta la vais a adivinar del tirón Pues esto está bastante guapo Muchas gracias de verdad Me gusta que apoyéis Las cosas nuevas tío A mí es que me encanta Que estéis aquí Pues a mí me gusta más Que estéis ustedes aquí Dando calor y Carmen lo mano No puedo con vuestras artes tío Claro A Ricky le meten En equipos de crecimiento Es que no me acuerdo Como era tío Te lo prometo Voy a mirarlo Voy a meter un detallito Voy a meter un metapot A ver si Con el detallito Claro que va muy rápido El feo de los gunies Slot A ver Creo que lo tengo Con que sepa un par de detalles Ya sé cómo va Vale Vale Ya lo he pillado Vale Ya lo he pillado Ya lo he pillado A ver si estáis atentos Porque alguien lo va a pillar rápido Seguro Alguien lo va a pillar rápido Seguro Es que no voy a mirar ni al chat Si por favor me decís Con libertad y nobleza Ya está tío Ya lo habéis dicho Es que os odio tío Os odio fuerte Os odio fuerte hermano Además que lo he dicho Tiene el nombre hermano Que es imposible Stoknowledge Stknowledge Stknowledge Que le hace un homenaje hermano Si lo pilláis Habéis pillado por favor Stknowledge Háblame ahora Y te pillo hermano Y te lo hago Pero ya de que estoy Me voy a meter aquí A mi compadre Un pelazo Y Tano Papi Me voy a hacer el próximo día O si no puede ser el próximo Uno de estos Me quiere hacer una ilustración guapa De los Fruity Pero blan bien he hecho Rollo que estemos aquí hablando 5 horas Y que yo esté con ustedes tranquilos Y el que quiera entrar Que entre El que quiera que se vaya Que cuando se vaya con la pariente Al calúa y vuelva Por aquí sigo yo Ese rollo quiero yo Esa mierda De hacerme una ilustración bomba Y luego la sorteamos O todo Y lo ponemos Para que las pilléis Y mierda de ese tipo Y luego tenía movidas así ¿Sabes? Rollo así de Claro cuerpo piña hermano Cuerpo piña gazpachera Tú Mi compadre estaba chopo Lo que no se había afeitado Vamos a poner CEA No tiene CEA Pero me gusta ponerle CEA A los muñecos Yo dije Fruity Claro Pero es gazpacho Gazpacho energizado ¿Qué pasa gente? ¿Cómo estáis? Aquí llevo Mira tres días sin dormir Vengo de allí Vengo de esa casa De que hay 20 euros de polen Aquí los tengo hermano ¿Te quiere hacer uno o qué? Tengo medio CE bro Si no te llega Si no te llega a esa casa Allí está Pincho En la casa Pincho dile algo A esta gente No puedo hermano Estoy ingansado No puedo hablar bro Ahí le pille 20 euros 20 euros el Pincho hermano De confianza Y yo está guapo Hace como historias así Como de Escúchame Ve de mi parte Ve de mi parte Ahí haciendo el dibujo Guapo Con bolsa de risquetos Viendo los primos Pues ya ves Si es que ahora tenemos Mil cosas que podemos hacer Tenemos ya esto Que es como Es como el martillo de Thor ¿Sabes? Podemos dibujar en directo Podemos Rapear Cantar Hacer sesiones Consultorios También quiero hacer consultorios Con ustedes Que me hagáis preguntas Hablemos de música Reaccionemos mierdas Y aparte Una lista de juegos Que tengo ahí pensado Que olvídate Que te peinas el culo Para el lado Mira vamos de acto aquí Y mira voy a enseñar A lo mejor Mira por ejemplo Cosas que tengo Medio empezar Este por ejemplo Veis un poquito El rollo que a mi me gusta Que es medio simplito Podría hacer Drive My Life De gazpacho Enganchado Va a sacar música Mucha música Muchísima música Muchas ganas De sacar música Tío De verdad Este también está guapo El rollo de así Con su pincelito Tal y cual ¿Has pensado en hacer Algún cómic? Si tío Siempre me ha gustado La idea de poder hacer cómic ¿Sabes? Este también está guapo Este está bomba Este me flipa también Me puede hacer la Z De Ciro Que se tope guapo Ciro Que es un pedazo De nombre también ¿Cómo me fliparía? Ya veis Imagínate hermano Pues gente Aquí estamos tío Ya Vamos a hacernos Yo creo que vamos a hacer Un Enseñanos Salva spin Pues ya veis Salva spin ¿Has tomado DMT? Uy que pregunta hermano No, no he tomado tío No he tomado DMT No No, no O sea Tengo Tengo Colegas que sí Pero yo no he tomado DMT Hermano Yo el DMT lo tengo incorporadísimo Aparte mira las paletas de colores Que tiene esto tío Y porque no hemos probado Ni la mitad de los pinceles Fíjate esto tú Esto parece Lo típico Que se ha comprado A tus padres Los de Los discos De los 80 ¿Sabes? Que salían con estas letras ¿Os acordáis? Disco 90 ¿Sabes? Salía con esa tipografía Tan guapa Los monstruos psicotrópicos Ya ves que molan tío A mi me encantan Y a ver que tengo aquí Mira Bolí de estudio Ojo No dibujes jota Y esto está mortal Este Este está mortal Se llama Procreate Mira que guapo este tío Mira que bomba tú Mira que tracito Campero Tiene un rollo super pop Tiene un rollo super pop El campero hermano O sea el campero no lo de antes Un dibujillo con cada pincel Podríamos hacer un reto de esos tío Bueno voy a escribiros algo tío De verdad Con un moradito chulo Ok vale familia Esto es dedicado Para todo mi chat De verdad eh Con todo mi corazón Y aquí le metemos una flecha De emparmamiento místico Aquí le metemos Totototón Aquí le meto Tototototón Para todos ustedes Ah verdad El tag Verdad coño Cierto Gracias Azan Pero vaya que sepáis Que esto es lo que pienso de ustedes Y claro Soy un hombre de palabra Tengo que cumplir Con mi compadre STK No veis que nombre broco Knowledge No veis que bomba Esto es un reto eh Gracias chat De verdad os quiero muchísimo O sea Habéis estado participativos A full Venga vamos a hacernos uno Para mi compadre Que ha acertado Y las cosas como son hermano Que verdad Que lástima cojones Porque además El nombre está Torrapero eh Vamos a poner ST Vamos a poner el ST arriba Porque no Un poquito más finito Vamos a poner el Knowledge Abajo No veis las K Como me gustan hermano Me gusta más que un sábado Con dinero eh Para mi compadre Que se iba a ir sin nada Hombre no En la W también Hugh Ledger No esa D Esa D es de Juanillo Ledger ST Knowledge A mi compadre Que se iba a ir sin nada ¿Sabes? Se lo dedico Y a la L saco así Como un pensamiento ¿Sabes? Y aquí le meto como marcas En plan Hermano te lo mereces ¿Vale bro? Y más por la paciencia Que muchas veces Es que la karma No es que en coño Las casas son preciosas Tú Chasus Quiero mucho Mira que carita La vincompae Mira que carita La vincompae Y aquí tenía como probado Aquí algo rollo Con mira esto Que chulo tío Ya Tenemos que hacer barbaridades Gente Os como los Ya Yo estoy que tomando los huevos Hermano Con mayonesa Tenemos que hacer muchas cociñas Tenemos que hacer muchas cociñas Ha sido un placerazo Tío Me ha hecho un free cortito Para irme ¿Por qué no hermano? ¿Por qué no? ¿Pero por qué no hermano? ¿Quién me lo impide? Si mi gente está aquí Talentita conmigo No hombre Hostia Para despedirnos ¿Por qué no? Para despedirnos ¿Por qué no? Con mi gente dibujando Con mi gente dibujando Vámonos Vámonos Podría hacer que los viber Te pasaran fotos De su cara Y dibujara Pues también estaría guapo Te lo juro También estaría guapo Oh Oh Gente os quiero ¿Vale? Gracias por el prime Y gracias por vuestros ratitos Tengo más hambre Que los piojos De un furby Quiero comerme Un más flurry Esta instrumental Me hace bailar El tema de underground Era Adrián Ese era yo Y entré de corazón ¿Cuántas veces Transformaste el metal En cartón? Tú te mueves menos Que un metapó Dedo más duro Que un sordo A un tambor La 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 Tengo más fungo Que el comienzo real Soy más feo Que Jalán Más feo Que Jalán Gracias por lo bien Chiquitazo Pa' tu clan Más feo Que Lola La 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 Uuuuuh Soy más feo Que Jalán Ya no sé Qué pensar Gracias Pa' todo Dichar Yo me marcho Porque los vecinos Están llamando A los tíos Gracias mi gente Gracias mi gente Hoy se derastea fuerte Gracias mi gente Que hoy se derastea fuerte Corazones Mandaros corazones Todo el mundo Pero que sean Pa' vosotros Por el rato Que habéis estado Echando aquí conmigo Por el amor Que habéis dado Gracias Gracias por el tag Gracias por acertarlo ¿Sabes? No que tag ni tag ni nada Has acertado tío El que la acierta Se la lleva Eso así Ley de vida Tú echas tu concurso Hermano Pues te lo llevas Con papas Ha sido un placer Curra con ustedes Hermano Un día más Currando por la felicidad Esto es demasiado sad Pa' despedirnos ¿No? Tenemos que estar Más arriba ¿No? Ok Gente Nos vamos ¿Vale? Nos marchamos Nos marchamos Entramos en el túnel Me voy a la ciudad De Warner Bros Bro Me voy a la ciudad De Warner Bros Allí me esperan todos Todos los Looney Tunes Hermano Uuuu Gigi Me esperan todos Los Looney Tunes En Warner Bros Oh shit Estoy cansado De estar aquí metido Con los juguetes Espacio compartido Estoy cansado Estoy cansado De Woody Me llama el loco Estamos viendo A los Looney's La próxima será el domingo Casi Como Santiago No es Cafí Me siento como Gaddafi O Cazorla En el Málaga Tú metes esto Aunque nunca pararán Los párpados Que miran A los pájaros volando Los juguetes Como Funko Que ahora están llegando Soy Buzz Lightyear Al infinito y más allá El infinito que tú tocas Cuando comes MDA A nivel mental Nadie te lo podrá No encarar Aunque no puede encarar Mira como matarás Soy el puto Matatán Llegando pa' tus blancas Me llaman loco Como Ladrincas Ah, ah Mira que guapo Cuando llego con mi casco protector Y con mi gran zapato ¿Cuál es la base hermanito? Una de Tyler de Creator Así lo creo yo mentalmente Yo lo machaco Me llaman Charles Barkley Tú no eres Charles Barkley Como Oakley Me llaman papi Me dicen todo gratis Con iPad y lápiz Churumbe la heredia Está en tu tapiz Papis Oh my God Se marcha la trián Gracias por otro chat Gracias por Instagram Gracias por el Twitter El frito en la bomba Rafa Laera está dando vueltas Encima de una rotonda Hermanito Que te vayas bien Y que te recupere Estamos a jueves Pero las personas Tú quieren yo Mamá Buenas noches mi gente Oh Mira como vuelo Mira como vuelo Oh shit Mira como vuelo Por el cuarto de Andy Estamos locos Como Marcus Cambi En modo Stambi Salty Te como el Toto Como un Sandy Salty Buenas noches familia Corazones para la Zambluz Estuvo ahí presente Ayudando a Cristian A cargar la cruz A mucha gente visto Pero blues Suena el blues Y suena la filmita Que se cuela Y llegamos a la cita Como casa de la abuela Tenemos los garbanzos Metidos en la cazuela Camilo José Cela Quien se cela Y quien te espera Dentro de esa calera Yo voy al salesiano Cuando estais delante Cuando estais delante Quiero gente Nos vemos el domingo Si todo sale bien Seguro Seguro Si no me mata un vulva sur Y me mete un látigo Cepa por el culo Bom bom Nos vemos guapos BAM 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 Adios familia Woo